Bienvenidos al podcast de Black Mango. Bienvenidos al podcast número 21. Hoy tenemos con nosotros a uno de los mejores físicos del mundo actualmente. Sí, sí. Es así. José Edelstein. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Y bueno, si empiezas así, bueno, seguimos. Seguimos bastante tu trayectoria. Para nosotros es muy importante la labor que estás haciendo actualmente. Nos gustan mucho tus entrevistas, tus trabajos. Hemos estado todas estas semanas revisando todo tu trabajo. Y la verdad, para todos nosotros, coincidimos en eso. Es una labor excelente. Entonces, si lo es para nosotros, también lo es para nuestros oyentes. Muchas gracias. Físico, licenciado en el Instituto Balseiro y doctorado de la Universidad Nacional de La Plata. Así es, sí. Antes de nada, nosotros, para poner en contexto un poquito de dónde vienes, nos gustaría saber un poquito de tu infancia. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo te interesó todo el mundo de la física? Porque es un mundo maravilloso. Pero parece que está un poco lejos del alcance de muchos de nosotros, ¿no? Porque piensas en física, piensas en una carrera ultra mega difícil, como que tienes que tener una nota muy alta. Esa podría ser la primera pregunta. ¿Es difícil la física o es más fácil de lo que parece? A ver, en realidad, difícil es. Pero también es cierto que cuando a uno le gusta algo, no te resulta tan difícil. Entonces, me imagino que si uno no tiene alguna facilidad, si realmente te cuesta resolver un problema de matemática durante el secundario y es un trauma, pues no es la mejor idea quizás estudiar física. Ahora, si te gusta la matemática, por lo tanto, te empiezan a salir las cosas, bueno, pues, no sé, yo creo que también es muy difícil tocar el violín. Y hay gente que aprende a tocar el violín, hay niños que tocan el violín, ¿no? Entonces, cualquier cosa que te guste, yo creo que la motivación te va a llevar a dedicarle la atención y el tiempo y el esfuerzo, la regularidad, etcétera, que hacen que vayas entendiendo y cuando vas entendiendo te retroalimentas, ¿no? Tienes más ganas de aprender más, entonces... Sí, una vez lo entiendes ya te es más fácil igual avanzar, más... Sí, o sea, la carrera es difícil, no lo voy a negar, pero la puedes disfrutar mientras la haces. Ahora, tiene una dificultad que es muy bonita además la física, o sea, yo creo que la dificultad es parte de su belleza y es que la física tiene, a diferencia de la matemática, por ejemplo, que yo estoy en un campo muy, muy cercano, así que conozco bien las dos disciplinas, la matemática, lo que la gente cree que es difícil de la física es la matemática. Y no, la física es un poco más difícil, pero bellamente más difícil, porque la matemática es... Bueno, hay que aprender una serie de reglas, de teorías, técnicas, etcétera. La física, tienes que saber todas esas reglas técnicas, etcétera, pero luego las preguntas son preguntas como, ¿por qué el arco iris tiene la forma que tiene? Es más igual filosófico también, tiene toque de filosofía... Al menos la pregunta se hace en términos coloquiales, entonces tienes que traducir esa pregunta a una ecuación que luego resolver, y la traducción de la pregunta, y acabo de hacer una pregunta muy fácil de que todo el mundo se la puede haber hecho alguna vez en la vida, no es necesariamente ni siquiera única, es decir, una persona puede decir, para seguir con el ejemplo del arco iris, alguien puede decir, bueno, el arco iris quizás sea así, no sé, ¿será igual en el hemisferio norte que en el sur? ¿Será igual si lo veo a las 4 de la tarde que a las 12? ¿De qué depende la forma del arco iris? Entonces hay que pensar mucho, hipotetizar mucho, y por ejemplo, concluir que de lo único que depende es de que la gota del agua de la lluvia es esférica, y solo con luz atravesando una esfera produce un patrón como el del arco iris, bueno, es un ejercicio, digamos, de abstracción, de intuición, que no necesariamente es obvio eso, o sea, puede ser obvio una vez que ya alguien lo hizo y te lo explica, pero ser el primero que se da cuenta de eso no es obvio. Entonces, ¿está resolver el problema matemático? Sí, pero primero tienes que darte cuenta qué resolver, o sea, cuál es la pregunta exactamente que tienes que resolver. La matemática en ese sentido me parece más sencilla, porque la matemática es, vas formulando, vas construyendo un cuerpo, te digo, no sé, ecuaciones diferenciales, alguien las inventa, luego les vas agregando cosillas, cuanto más la agrega, más difícil es resolverlas, pero siempre estás muy claramente diciendo que tienes que resolver. En física no está tan claro que tienes que resolver, tienes que convertir... La física busca un significado. Bueno, tienes que convertir, tienes que primero fabricar una pregunta, luego que esa pregunta sea convertible en una ecuación, y luego resolver la ecuación. Luego viene el matemático a resolverla, digamos. Entonces sí que es difícil, pero es hermosa. Sí, sí, así como lo pintas es difícil, pero al mismo tiempo como que uno quiere aprender más o quiere saber... Más bonito que las matemáticas, parece. Y ya que dices todo esto, ¿cuál fue tu primera toma de contacto en este mundo? O sea, ¿cuándo descubriste que querías dedicarte a esto? Lo mío fue tardío, bastante tardío y bastante poco... Bueno, yo obviamente conozco muchos físicos porque mi vida la he realizado todo entre físicos, tengo muchos amigos, entonces mi biografía en ese sentido es un poco, creo que diferente de la habitual, porque a mí me iba muy bien en el colegio en física y matemática, me encantaban, tenía un profesor, estudié en Venezuela, yo en Caracas en un colegio muy bueno, me acuerdo de mi profesor, tengo contacto con él ahora, para mí era maravilloso, pero en Venezuela, por lo menos en aquella época, digamos, o en mi colegio o en mi grupo social, no entraba a nadie en la cabeza la idea de que alguien pudiera ser científico, entonces a mí tampoco, para mí era... Ni siquiera me la podía permitir esa pregunta. Siempre comento que un compañero, a quien también recuerdo con cariño, me preguntó un día, ¿qué vas a estudiar? Físico-matemática, y yo lo miré como si me estuviera insultando, pero le dije, ¿pero qué me estás hablando? Voy a hacer ingeniería, que es lo que hace cuando uno es bueno en física y matemática, para vivir, para ganarse la vida. Entonces, de hecho, empecé a estudiar ingeniería electrónica en Venezuela, hice un año allí, luego me volví a Argentina, continué ingeniería electrónica, y lo que ocurrió fue que me encantaba la carrera, me iba muy bien, pero cuando empecé cuarto año en ingeniería electrónica, empezó a ocurrir algo que movió una crisis en mí, que fue, ya se acabaron todas las materias de matemática, física, incluso algunas de electrónica en sí, digital y demás, y empezó a haber materias que me seguían gustando, pero el trato con los profesores empezó a ser más profesional. Entonces, los profesores ya empezaron a preguntarme cosas como, bueno, en el verano, bueno, como un buen estudiante que eres, en el verano, ¿a qué empresa vas a ir a pedir y a hacer una pasantía? Y yo de repente, ante esa pregunta, me di cuenta que nunca se me había ocurrido hacerme esa pregunta, que no me interesaba trabajar en ninguna empresa, que no me interesaba nada de lo que se supone que debía interesarme para ser ingeniero. Entonces, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, me di cuenta, me encanta el contenido de lo que estoy aprendiendo, pero que además yo tuve la suerte de tener, por temas un poco azarosos, yo volví a Argentina a estudiar, había acabado la dictadura, y justo habían repoblado de profesores el Departamento de Matemática y Física de Ingeniería. Entonces, me tocaron matemáticos y físicos dándome las materias, todos mis compañeros se quejaban del alto nivel y yo lo disfrutaba. Y cuando llegó ese momento, dije, no puedo seguir aquí, he elegido más la carrera. Y en Argentina, el Instituto Balseiro, que tiene el nombre de un ilustre gallego, José Balseiro, que fue quien fundó el instituto, un gran físico que ya murió, su hijo Carlos Balseiro también es un gran físico, está vivo. Es un instituto que se creó en el sur de Argentina en su momento para formar, con la idea de que hubiera un plan nuclear, era la época en la cual estaba todavía Oppenheimer y Hiroshima, y se estaba claro que la energía nuclear era como la posibilidad de ejercer un liderazgo en el mundo, entonces Argentina tenía como muchos países el anhelo de dominar, de controlar esa tecnología. Se creó este instituto con la idea de formar la élite de gente que pudiera dominar eso. Entonces, que al final, cosa que nunca ocurrió, pero nunca ocurrió que Argentina al final se involucrara, por suerte, en temas de armamento nuclear, sí en energía nuclear, y Argentina es un país muy fuerte en eso. Claro, cuando yo estudié fue muchos años más tarde, en los cuales ya la carrera no tenía ese sesgo, eran de física nuclear, y decía, me estoy yendo por las ramas, que esta carrera en Bariloche, es en Bariloche, Bariloche es a 1700 kilómetros de Buenos Aires, y más o menos 1500 mínimo de cualquier ciudad poblada grande de Argentina, por lo tanto todos los estudiantes vienen de muy lejos, y entonces la idea del instituto era, claro, es caro llevar a los estudiantes para allí, la idea es becar a la gente para que se quede allí, y entonces los que fundaron el instituto pensaron cómo hacemos para atraer gente, para seleccionar estudiantes muy buenos, y no equivocarnos en el sentido de que vengan, y que luego no les gustó la carrera, y se marchan, entonces lo que hicieron finalmente fue poner un examen a nivel de tercero en todo el país, y de hecho en América Latina, venían estudiantes de afuera también, y elegir gente en tercero, porque la idea es que si no te gustaba la física ya te diste cuenta, si no, pues ya a esa altura ya sabrás que sí quieres venir con un poco más de compromiso. En mi caso me sirvió para pegar el cambio, yo di el examen, di el examen en realidad de manera muy, fue todo muy impulsivo, o sea dije tengo que irme, uy está el balseiro, bueno y cuándo es el examen, la semana que viene, pues voto y el examen, el día del examen, estaba mi padre que muy lejos no anda, y no me deja mentir, el día del examen yo me quedé dormido, y me despertó él, me dijo, pero no vas a dar el examen hoy, bueno fui a dar el examen y de repente no estudié para el examen, lo cual a mí me dio, me vino muy bien por mi personalidad, fui tranquilo, fui como a ver, sí, como quien, como vine a este podcast, o sea vengo a ver qué pasa, sin realmente esperar, ni siquiera esperaba que me fuera bien, o sea fui a ver qué pasaba. Entonces hice el examen como quien hace el crucigrama el domingo, tranquilísimo, y de repente me entero que paso a la entrevista, con lo cual muy probablemente entraba, y claro de repente ahí me puse nervioso, y dije, pero ¿qué he hecho? Y bueno, me puse nervioso, pero también me entusiasmé mucho, bueno, pasé la entrevista y de repente de un día para el otro me encontré con una beca para ir a estudiar, un instituto buenísimo en el sur de Argentina, física. Entonces así llega la física, lo que sí cuando pisé Bariloche, lo hice con la certeza de que yo iba a ser físico teórico, en el campo más alejado del pragmatismo ingenieril del que estaba huyendo, y cosa que cumplí, así que estoy muy orgulloso de haber sido fiel a la experiencia. Porque ¿no te gusta la otra parte de la física? No, no, digamos ahora, a ver, han pasado muchos años, entonces con muchas cosas me he reconciliado, vosotros sois más jóvenes que yo, así que uno va cambiando, con la vida va teniendo otra visión, en ese momento uno toma quizás juicios más categóricos, en muchos sentidos, por ejemplo, con la ingeniería, cuando yo, en un momento de mi carrera yo estuve en Estados Unidos, y los domingos iba a jugar al fútbol con estudiantes latinoamericanos del MIT, que la mayoría eran de ingeniería. Entonces ahí, al final del partido, tomando una caña, les preguntaba en qué estaban trabajando, y cuando me contaban en qué estaban trabajando, dije, wow, esto es lo que me gustaba a mí en la ingeniería, pero claro, en el MIT hacen estas cosas que, bueno, por lo menos yo no llegué a ver que en la Universidad de Buenos Aires en ese momento se hicieran, y claro, nadie me decía, en el verano puedes ir a trabajar en un proyecto para, no sé, hacer un robot o una... No, a qué empresa quieres ir a trabajar en el verano, que es trabajar atrás de un ordenador, que está muy bien, pero no era lo que a mí me entusiasmaba. Entonces, con la ingeniería me reconcilié por ese lado, también en el CERN, cuando lo he visitado, el CERN tiene más ingenieros que físicos, y realmente hay que construir una máquina como el CERN, es obra de ingenieros, y es impresionante, o sea, que uno puede ser ingeniero y trabajar en esas cosas, que son maravillosas. Y luego, con la física aplicada, o la física experimental, no, siempre le tuve mucho respeto, o sea, no es para mí, lo tuve clarísimo cuando llegué a Bariloche, bueno, ya lo he dicho en algún otro podcast, así que ya he ido preso con esto, pero, o sea, he quemado todos los instrumentos que han puesto en mis manos, así que algún día me los vendrán a cobrar, pero sí, soy... Ni siquiera es torpe la palabra, pero creo que torpe no soy, sino que me pasa algo que es muy difícil explicar, que debería tener un tratamiento psicológico, pero es que yo tengo que hacer algo con las manos, me pasa en la cocina también, por ejemplo. Y entonces yo sé lo que hay que hacer, sé que hay que hacer las cosas en un orden, uno, dos, tres, cuatro, pero en cuanto lo tengo frente a mí, digo, ¿y si hago tres primero? ¿Y si hago tres primero? ¿Qué pasa? A ver, ¿y si hago tres? No lo hagas, no lo hagas, lo hago y termina todo mal. Como pensamientos intrusivos, ¿verdad? Exactamente, y no los puedo controlar. Es como el vértigo, cuando se asoma un balcón, uno dice, no me quiero asomar, pero el cuerpo se empuja para adelante, es un poco... Sí, sí, sí. La hoja de papel se puede romper, tirar... Claro. Es más... ¿Y cómo acabaste llegando aquí? ¿Cómo acabaste llegando aquí? Porque, bueno, yo hice la carrera en Bariloche, luego el doctorado en la Universidad de La Plata, todo esto en Argentina, y, bueno, luego la formación habitual de un científico, muy especialmente en mi campo, pero yo creo que en todos los campos, es cuando terminas el doctorado, vienen lo que se llaman los postdoctorados, que es un nombre, un eufemismo, porque suena muy guay. Sí, suena guay. Pero, en realidad, también se puede decir contratos basura, o sea, es la forma de contratos basura del mundo de la investigación, en el sentido de que se supone que tú todavía no estás maduro para tener un puesto permanente, por lo tanto, te tienes que seguir formando. Entonces, te tienes que buscar la vida, buscar que en algún lugar del mundo te contraten. mi campo es muy, muy internacional, porque básicamente no tiene casi equipaje, o sea, es conocimiento, papel, computadoras, pero no tienes, no es que eres especialista en algo, en lo cual hay dos o tres lugares del mundo que tienen ese equipo, por ejemplo. No, acá tú puedes ir a trabajar a cualquier sitio, entonces, te puedes ir a cualquier lugar del planeta, literalmente. Esto es típicamente una época del año, de todo el mundo, toda la gente que está en tu situación, pide ir a estos lugares, hay una serie de ofertas, y es un periodo muy, muy duro, porque el número de ofertas es pequeño comparado con el número de personas que solicitan, y estamos hablando de que los que solicitan son todos doctores en física, o sea, toda gente buena, como mínimo, ¿no? Entonces, puede ocurrir, y es lo habitual, que en el último minuto te llegue una oferta, cuando tú ya estabas pensando en dedicarte a otra cosa, te llega una oferta para irte a algún sitio, y tienes que agarrarla. Por supuesto que hay algunas personas a las cuales les llega oferta de todos lados, como, creo que el deporte profesional es un buen ejemplo, un buen paralelo de esto, ¿no? Como en el mundo del fútbol, hay futbolistas, los cuales quieren contratar todos, y otros que son buenísimos, y que tú dices, pero ¿cómo puede ser? Quedaron libres el 31 de enero, no lo fichó nadie, o de agosto. Pues así, de parecido es. Y en mi primer año de postdoc, yo tuve un tema al finalizar mi tesis, con una beca postdoctoral, en el principio en la que me iba, bueno, el plan era irme a Cambridge, tenía ya todo arreglado para irme para allí, y hubo una de estas cosas que pasan en Argentina, lamentablemente muy a menudo, de repente ese año no se convocó a la beca, que tenía todo arreglado para pedir, bueno, me quedé unos meses más trabajando en Argentina, y en la siguiente convocatoria, me llegó la oferta de Santiago de Compostela, para venir de postdoc aquí. El grupo de Santiago es muy bueno, el grupo de física teórica, lo era en aquel momento, lo sigue siendo ahora, es un grupo conocido internacionalmente, y entonces bueno, me llegó la oferta, yo había venido a España un par de veces, tres veces de viaje, pero siempre a Madrid, Barcelona, y luego hacia Francia, entonces realmente no sabía dónde estaba Santiago de Compostela, o sea, sabía qué era Santiago de Compostela, sabía... Te sonaba. No, sabía que era Santiago de Compostela, sabía que era Galicia, pero nunca me había puesto a mirar en el mapa dónde quedaba exactamente, entonces bueno, pues acepté, y luego miré en el mapa, en ese orden, y bueno, y así empezó, así llegué a Santiago, vine unos meses antes de empezar mi contrato, porque tenía un congreso en Trieste, y me invitaron en Santiago para conocer a la gente, así que vine antes, vi, de hecho ya ahí medio alquilé piso, y bueno, y así arranqué en el 97, en octubre del 97. Porque esto fue en el 97, y desde el 97 estuviste en Santiago, no, no, no porque ese fue mi primer postdoc, y luego hay que seguir buscándose la vida, entonces luego estuve en Estados Unidos, esto que te comentaba, luego volví a Argentina, con un puesto permanente en Argentina, pero vino el famoso corralito, bueno, famoso para ustedes que son muy jóvenes, no, pero Argentina quebró de manera estrepitosa en el fin del 2001, yo llegué dos meses antes de ese quiebre, entonces bueno, la situación era desesperante, en Estados Unidos en el último, en algún momento había tirado algunas posibilidades, una fue Portugal, y me salió una oferta de Portugal para ir, así que estuvo en Lisboa, no es más larga la historia, pero rápidamente estuvo en Lisboa un año, luego me salió una oferta para ir, básicamente en principio para irme, pero no la acepté, y lo que acepté es ir cada tanto a Valdivia, en el sur de Chile, hay un instituto también bastante conocido, y estando ahí, un poco agobiado ya de tanto desplazarme, acá existe el programa Ramón y Cajal en España, que es un programa, bueno, ya ahora muy consolidado, en esa época eran los primeros años, y en un momento, bueno, cuando fue en el 2003, fue, 2003 o 2004, no me acuerdo, me enteró de que me, no, el 2003, que me dan la beca de Ramón y Cajal, entonces yo estaba casado con dos hijos en ese momento, estuve a punto de rechazar el Ramón y Cajal, porque no me cerraban los números para venir a vivir, por suerte, colegas de Santiago me dijeron, pero había una opción de postargar un año la respuesta, entonces tomé esa opción, y en ese año, a la que era mi esposa, le salió algo parecido a una Ramón y Cajal en su campo, ella es psicóloga evolutiva, y entonces de repente, claro, los dos teníamos un camino abierto para ser profesores de la Universidad de Santiago, y bueno, eso sí que fue muy, claramente lo agarramos, entonces nos vinimos para, ahí sí que desde fin del 2004, nos vinimos a Santiago otra vez, y ahí... Ahí definitivamente os quedasteis aquí, pues dicho esto, ahora todo el mundo te conoce, yo quisiera empezar este podcast, ahora continuaremos con muchas, muchas preguntas, pero hablando del universo, me gustaría saber, la primera pregunta que tenemos, ¿cómo surge el universo si no había nada? O sea, tú date cuenta, estás hablando, tú imagínate que estás hablando con tres personas que no saben absolutamente nada, ¿cómo le explicas a alguien que no había nada, y de repente se crea algo? Sí, a ver... ¿Había un espacio ahí o qué? O sea, esa pregunta, eres consciente que esa pregunta sola podría tenernos acá unas 20, 25 horas, y no llegaríamos a la respuesta. Señores, esto va a ser en tres partes. No, a ver, y no llegaríamos a la respuesta, porque según cómo formule esa pregunta, la respuesta, digamos, esa pregunta es célebre en el mundo de la filosofía, la hizo, se cree que Leibniz fue el primero que dijo, como que, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y la respuesta última no la sabemos, porque evidentemente, por ejemplo, lo más cercano a una respuesta a esa pregunta, en física, creo que fue lo que hizo, lo que hizo, un trabajo que hizo Stephen Hawking, con otro físico que se murió hace muy poquito, James Hartle, que de alguna manera muestran cómo el universo puede surgir solo, solo, sin nadie que le dé a on, digamos, que le dé a play. ¿Qué pasa? Pero para que pueda surgir, invocan las leyes de la física conocidas, por lo tanto, preexistía el universo, no el universo, pero sí las leyes de la física, en cierto sentido. Entonces, no responde del todo a tu pregunta, porque uno decía, claro, ¿y quién puso esas leyes? O sea, estaban las leyes de la física que permiten, las leyes de la física permiten la creación de algo, aunque no del vacío. El vacío, como lo entendemos hoy, es mucho más complejo, o sea, en la cabeza uno tiene el concepto clásico del vacío, que es la ausencia de todo. Uno dice, cierro los ojos, quito todo del universo, no hay sonidos, no hay estímulos visuales, no hay nada, eso es el vacío. Pues no. La física actual, desde hace ya unas cuantas décadas, sabemos que las partículas elementales que forman los átomos, son, en realidad, objetos que vienen de objetos más, más básicos, que son lo que se llaman los campos. Los campos cuánticos, para agregar un poco más de complejidad al asunto. Pero los campos, antes de decir que agregar el apelativo cuántico, un campo, es algo que todo lo llena. Yo tengo un espacio que tengas, sea finito, infinito, esté escondido, no se puede esconder de los campos. Los campos, todo lo llenan. Por ejemplo, ahora mismo, que esté, un ejemplo muy sencillo, es el campo electromagnético, la luz, ahora mismo, en esta habitación, todo está iluminado. Puede haber partes que estén a la sombra, entonces, a las cuales, en principio, puede haber una parte que no está iluminada, puede estar en la sombra, pero, si uno pudiera cambiar los ojos, y ponerse en infrarrojo, y ver otras frecuencias de luz, uno se daría cuenta que no le da la luz, pero está caliente, y emite, entonces, luz por estar caliente, por ejemplo. O sea, el campo electromagnético llena todo lo que tiene disponible. Y no solo el campo electromagnético, lo hacen todos los campos. Entonces, claro, si uno piensa en el origen del universo, vuelvo a tu pregunta, pero que, como digo, se la voy a responder parcialmente, si ya existían un campo, si ya existían los campos cuánticos, la teoría de los campos cuánticos, te dice que en cualquier momento, espontáneamente, puede pasar que se produzca la creación de cosas. Por ejemplo, típicamente de partículas. Pueden en algún momento, aparecer pares de partículas, y desaparecer. Por azar. En un lapso de tiempo. Sí, las leyes de la cuántica son probabilísticas, o sea, hay una probabilidad de que eso ocurra, eso quiere decir que va a ocurrir con una cierta probabilidad por unidad de volumen, por lo tanto, si el universo tiene un cierto volumen, yo te puedo decir cuántas veces por segundo eso está ocurriendo. Mira, tengo una pregunta aquí. Si esto ocurrió con nuestro universo, que mediante las leyes cuánticas se originó el universo, ¿no podría ser que se desarrollaran otros universos en ese momento, a lo largo de la historia? absolutamente. De hecho, la idea del multiverso y de que este universo pueda ser uno de muchos, esto es difícil, es chocante de contar, porque en cierto sentido para los físicos teóricos es como la idea más natural, es que lo otro es poco natural. Es muy difícil explicar a nivel teórico porque hay un solo universo. En cambio, pensar este proceso como un proceso que ocurre porque tiene una cierta probabilidad de ocurrir y por lo tanto ocurre cada tanto, te lleva inmediatamente a pensar en qué está pasando permanentemente y están surgiendo otros universos y nosotros vivimos en este y es el que vemos. Uno puede entender este tipo, o sea, cuando nosotros pensamos en, por ejemplo, el sistema solar y el planeta en el que vivimos, nos llevó un tiempo descubrir que vivimos en un planeta alrededor de una estrella, sus características, que tiene un satélite, etcétera, etcétera. Claro, con los planetas tenemos la posibilidad de con el telescopio ver otros planetas y entonces podemos decir ¿por qué vivo aquí y no allí? Puedes hacerte esa pregunta. Y bueno, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? A ver, yo no vivo allí, por ejemplo, en Marte, porque podría vivir en Marte, sí, pero la vida allí por algún motivo no se desarrolló o si se desarrolló se truncó. ¿Por qué? Porque hasta donde sabemos Marte perdió la atmósfera y por lo tanto no hay agua líquida en la superficie y por lo tanto la vida como la conocemos, la vida compleja como la de mamíferos como nosotros, bueno, no se puede desarrollar en Marte. Pero si se hubiera podido desarrollar en Marte, este podcast tendría lugar en Marte y no en la Tierra. Entonces, hay muchas preguntas de la ciencia que tienen una respuesta antrópica, es decir, ¿por qué, no sé, ¿por qué vivimos en un planeta que tiene una sola luna y no en otros que vemos que tienen 17 lunas? Y la respuesta es porque sí, básicamente. Hasta que alguien logre entender, puede no haber ninguna razón más que aleatoria, o sea, ¿por qué vosotros nacisteis en Galicia y no en Moscú? Y bueno, qué sé, porque la historia, porque vuestros padres, etcétera, etcétera, pero no hay una razón, podríais haber nacido en Moscú, ¿sí? O sea, sí, perfectamente. Entonces, lo mismo pasa con el planeta, con muchas preguntas de la ciencia, cuya respuesta es un lamentable porque sí, que por supuesto para un científico es como la peor de las respuestas. El principio antrópico, o sea, la idea de que hay muchos universos y que el nuestro es este y por qué el nuestro es este y por qué es así, y que la respuesta sea por qué sí, que es a lo que estoy intentando llevaros. Es como que no puedes entender todo, hay algo que se te va a escapar. Nuestra cabeza no puede entender que alguien te diga por qué sí, ya está. o sea, puede ser, a ver, uno siempre tiene que seguir intentando entenderlo, por supuesto, puede ser que la respuesta no sea por qué sí, pero puede que sea por qué sí. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esa variante. Mucha gente critica, digamos, en la física teórica, la idea del multiverso está muy presente y es muy criticada por mucha gente que... No es tan fantaseada, o sea, es bastante posible. una académica en una universidad importante del mundo no puede estar, ver gente que está hablando del multiverso sin ninguna, sin ruborizarse, en lo más mínimo. Hay gente que lo critica porque considera que con los estándares habituales de la ciencia de Popper y de la ciencia falsable, claro, ¿de qué sirve que yo diga que hay más universos si no tengo manera de contactarlos ni de comprobarlo? Sí, no digo que sirva, o sea, yo que dejé la ingeniería porque no me importaba el pragmatismo, no digo que sirva de nada. Solamente la pregunta es si... Siempre, mira, cuando cuento esto lo cuento con la siguiente analogía que yo creo que es muy clara. Nosotros, imagínate por un momento que vivíamos en las cavernas, nunca hemos salido de las cavernas, solo conocemos Homo sapiens y de repente uno de nosotros que es muy audaz dice voy a salir a ver qué hay afuera y ve una jirafa y luego entra corriendo a la caverna aterrorizado y quiere comentar lo que vio. Entonces tiene dos maneras de contar lo que vio. Puede decir allá afuera todos los seres tienen cuellos larguísimos y cosa que es cierto, el único ser que vio tiene cuello largo por lo tanto todos los seres de momento tienen cuello largo pero la otra forma de decirlo es aunque la voy a hacer un poco más larga es aunque no he visto otros allá afuera sospecho que hay seres con todos los largos de cuello porque he visto uno con un cuello largo el nuestro no lo es no veo motivos por los cuales no habrá seres con toda clase de cuello incluso sin cuello. ¿Quién hubiera acertado? Hubiera acertado el segundo, el primero. Entonces nosotros vivimos en un universo es que es el único que podemos ver concluir por eso que el universo debe ser así es quizás la primera de los ejemplos es el de ver la jirafa y salir corriendo a decir todos los universos solo puede existir la jirafa. No. Digamos el paradigma incluso dejando a lado la creación del universo que es un tema que yo a nivel científico casi diría que está en el borde de lo que podemos explicar y cuando hablamos los científicos del Big Bang no hablamos tanto de la creación del universo porque realmente está en el borde el trabajo este de Hawking es un trabajo brillantísimo pero no es de lo más sólido para mí que Hawking hizo en el sentido de que es algo está muy bien es una idea muy muy buena para discutir el problema pero si me preguntaras algún día sabremos si es cierto eso que dijo Hawking y no sé no estoy muy seguro pero un poquito después de la eventual creación del universo o de que cuando el universo era muy muy pequeñito que puede haber sido poco después de la creación o no porque en el fondo no sabemos si el universo no es infinitamente viejo con lo cual quizás ese momento ya el universo era infinitamente viejo en ese momento también no lo sabemos pero si sabemos que si miramos el universo actual y tiramos la película para atrás alguna vez hace 13.800 millones de años fue muy pequeñito todo lo que vemos estuvo en un lugar muy pequeñito de ahí para adelante la historia del universo la entendemos bastante bien ahora exactamente por qué ocurrió eso en el pasado bueno pues lo entendemos parcialmente porque sí no 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 pero bueno pero quería decir una cosa que la el proceso que ocurrió ahí para que el universo creciera y para explicar lo que vemos hoy hay algo que se llama inflación cosmológica que es bueno después podemos entrar en exactamente qué es pero la inflación cosmológica que funciona tremendamente bien los autores de esa teoría en cualquiera de estos años van a ganar el premio nobel porque aunque no sabemos si es correcta todavía del todo pero predice muy muy bien cosas pero muy muy bien algunas de las cosas que vemos bueno esa misma teoría habla de que el universo en algún momento tuvo una expansión muy muy rápida en la cual básicamente pasó del tamaño de un átomo a un balón de fútbol en una fracción ridícula de tiempo y entonces todo lo que vemos hoy desde nuestros telescopios era parte de ese pequeñísimo llamémoslo átomo primigenio y por lo tanto es muy inmediato pensar que quizás alejado en el espacio en ese momento había otra región que también se infló y que está en otro sitio o sea que sería otra forma de ver el mismo concepto el del multiverso y que es muy natural o sea en la teoría de inflación cosmológica el multiverso sale es lo que sale si uno no impone nada raro o sea debería haber un montón de universos y el nuestro debería ser uno o si quieres todos podemos llamar al universo al todo pero nuestra burbuja que fue la que se expandió y es la que podemos ver hoy pues puede estar desconectada de otras o sea que nunca veremos las otras por lo tanto es como si fuera un multiverso a ver claro sí bueno está bien pero tampoco aporta mucho quiero decir el saber que hay multiversos aporta a entender el universo o es como todavía no sabemos cómo funciona el nuestro o sea cuánto porcentaje sabemos de nuestro universo cuánto conocemos del universo bueno como no sabemos cuánto es la totalidad el porcentaje difícil de calcular claro cuanto más universos haya menos el porcentaje va disminuyendo pero no yo creo que no es de vuelta a nivel práctico pueden no tener ninguna importancia no se me ocurre que algún día haya una tecnología por ejemplo que cambie nuestra vida desarrollada en el hecho de que hay otros universos o sea no sé cuando muchos divulgadores les gusta mencionar la posibilidad que en otro universo hay una probabilidad no nula de que en alguno de esos otros universos haya exactamente cuatro personas como nosotros haciendo esto mismo supongamos por un momento que eso fuera cierto que yo no creo que sea cierto y o sea que vamos a dedicar nuestra vida a navegar por el multiverso buscando a nuestros almas gemelas yo no le veo sentido práctico eso sí que le veo un calado filosófico que puede ser interesante que es el de de vuelta el de quitarnos en su momento Copérnico nos quitó del centro del sistema solar Darwin nos quitó del centro del árbol biológico Freud nos quitó la conciencia del centro o sea tenemos hacemos cosas que ni siquiera sabemos por qué las hacemos y entonces quizás en nuestro universo tampoco es el universo el único y es uno de muchos es que lo que tú acabas de decir el porcentaje que sabemos del universo es muy cierto porque realmente sabemos muy poco porque se dice que el universo es infinito y tú en el ejemplo que acabas de decir siempre se está separando todo pero puede ser que en un momento deje de separarse todo o esto es para la eternidad porque claro en nuestra cabeza es como muy difícil imaginarnos algo vale qué tan infinito es el infinito como para que esto siga pasando por el resto a ver hoy las observaciones de nuestro universo no hablemos ya más de los demás ni del multiverso nuestro universo apuntan a que es infinito y infinito quiere decir infinito o sea que digo inicialmente se pensaba que era que era una suerte de esfera tridimensional de un cierto tamaño que se iba inflando pero hoy sabemos que cuando digo sabemos no es es algo que tiene un consenso bastante amplio en la comunidad pero no quiere decir que no haya voces discordantes que no que no es una esfera o sea algo como bien sabemos por los terraplanistas cuando uno tiene una esfera muy grande da la ilusión de ser plana pero en este caso pareciera ser plano totalmente el universo plano no bidimensional sino tridimensional quiero decir o sea que no tiene no es una esfera curva sino que es algo que se extiende para todos lados infinitamente ¿por qué no lo vemos infinito? porque bueno porque tiene una edad o sea nuestra burbuja tiene una edad por lo tanto la luz que vemos no pudo haber salido antes de que hace 13.800 millones de años y por eso lo que vemos es una región que tiene unos 90 ¿cuánto era? 93 millones de años luz de tamaño mil millones 93 mil millones de años luz de tamaño si hiciéramos este podcast dentro de mil millones de años pues era más grande no es fácil la cuenta porque se está expandiendo en forma acelerada como recién mencionabas entonces crece cada vez más claro pero crece en algún lado en los bordes en alguna parte o por todo por igual no no crece en principio el modelo que tenemos para explicar el universo yo yo digamos lo bueno y lo malo que tiene hablar conmigo es que soy como en particular doy esta materia en la carrera soy muy cauto en la forma en la que lo expreso o sea podría decirlo saltándome pasándome tres pueblos y como lo hace todo el mundo nosotros tenemos una forma de describir el universo que es muy muy satisfactoria y que presupone que el universo es igual en todas partes y en todas las direcciones claro uno mira por el telescopio y dice no eso está mal porque no sé allí está el sol y allá no está el sol entonces no es igual en todas las direcciones además aquí estoy yo y allí no estoy yo o sea en principio cuando uno mira el universo muy cerca de la tierra o en las escalas nuestras no parece cierta esa hipótesis sin embargo tenemos que tener en cuenta que las distancias son de las que estoy hablando las cuales esa hipótesis sí que empieza a ser cierta o muy aproximadamente cierta son enormes por ejemplo del sol a nosotros hay ocho minutos luz del sol a la siguiente estrella hay cuatro años luz el tamaño de la vía láctea son unos de tamaño total unos cien mil años luz la siguiente galaxia hay galaxias más o menos a un millón de años luz de la vía láctea pero me parece increíble cómo puedes saber con exactitud eso en plan cómo puedes saber con exactitud bueno con exactitud aproximadamente con muy buena precisión la vía láctea se puede medir muy bien sí tú puedes medir a ver cuando digo que la vía láctea mide cien mil años luz por ejemplo justo ahí lo estaba hablando con los estudiantes estaba dando en la carrera un poco antes de venir para acá hay una parte en la cual hay que decir dónde termina la vía láctea porque yo les contaba a los estudiantes dónde acaba el sol uno mira el disco solar y dice el sol tiene ese tamaño que veo en el cielo pero en realidad cuando uno va yo nunca he tenido la oportunidad de verlo quizás vosotros sí las auroras boreales cuando uno ve las auroras boreales son partículas que vienen del sol por lo tanto el sol llega hasta aquí o sea digo si el material del sol llega hasta aquí el sol llega hasta aquí o sea cuando uno va a la orilla del mar y te mojas los pies con el agua dice el mar llega hasta aquí no dice el mar llega hasta ahí donde es muy profundo entonces el sol en realidad depende cómo lo definas el sol puede llegar hasta plutón o ser ese disco que ves allí o en realidad si uno se pone más quisquilloso y se quiere hacer una buena definición de sol el sol es más o menos diez veces más grande lo que ves porque la mejor forma de definir hasta dónde llega el sol es definir en qué momento las partículas solares ya definitivamente se alejan del sol y en qué momento vuelven al sol y eso es más o menos diez veces más grande que el sol entonces bueno cuando digo que la vía láctea tiene cien mil años luz hay que tomarlo se puede medir bien esas distancias pero hay que tomarlo con un grano de sal como dirían los anglosajones porque no hay un borde no hay un lugar que dice aquí termina la vía láctea sino que si sigues viajando pues te encontrarás más estrellas que si las miras cómo están moviéndose son parte de la vía láctea o sea qué es la vía láctea son 200 mil millones de estrellas que giran todas como si fueran un único objeto entonces hay estrellas mucho más alejadas que seguro que son parte de la vía láctea y giran como la vía láctea pero que ya están tan lejos que ya si tú las pintas sacas una foto ni las ves estas estrellas pero bueno las distancias se pueden medir muy bien tenemos técnicas por suerte si no no podría haber cosmología ahora sigo con en qué escalas el universo se empieza a comportar como algo como algo homogéneo o sea como si uno tuviera un caldo en el cual ya no ves el grelo por aquí sino que ves todo como una sola cosa estamos hablando de escalas en las cuales un punto tiene unos 320 y pico millones de años luz entonces son escalas gigantes y uno diría pero cómo puede ser pero qué tamaño bueno ya lo dije antes el universo tiene 93 mil millones de años luz entonces en escalas muy muy grandes en las cuales un punto alberga miles de galaxias ahí el universo se comporta de manera homogénea e isótropa yo no me olvidé cuál era tu pregunta para la cual hice todo este preámbulo pero no más o menos está respondida si se expande en todos lados por igual o los guardes se expanden más rápido a esas escalas es que no solo es que se expanden todos lados por igual que es la respuesta es que todos los lados son el mismo porque justamente a esas escalas el caldo es completamente homogéneo entonces dónde está no puedes ni siquiera decir en qué punto del caldo estás de hecho fíjense que pasa algo muy curioso si quieren que agregue todavía otro elemento de sorpresa cuando yo nosotros estamos en la tierra nosotros vemos una esfera de 46.500 millones de años luz de radio alrededor nuestro eso es nuestro universo observable ahora por esas azares de la vida en el borde de esa esfera hay un planeta con vida y está teniendo lugar un podcast como este y hay un físico y llegaron una ciencia parecida a la nuestra o a comprender el cosmos como nosotros la persona que está hablando ahí en ese podcast va a decir el universo tiene 43.500 millones de años luz alrededor de nosotros y uno diría pero no cómo puede ser no puede ser al mismo tiempo cierto eso que esto porque la esfera de él me abarca a mí si la mía lo abarca al otro en el borde la del otro me abarca a mí en el borde pero es que la del otro tiene toda una parte para el otro lado que excede mi esfera y está bien es el problema del horizonte de hecho se llama horizonte cosmológico eso es lo mismo que pasa con el horizonte yo me paro en el finisterre veo el horizonte y para mí acaba ahí la tierra pero obviamente quien se aleje en un barco hasta allí va a ver el horizonte delante suyo entonces pasa algo parecido con el universo por eso en esa infinitud no quiere decir que nosotros vemos una burbuja de un cierto tamaño pero cualquier persona que esté en nuestra burbuja ve una burbuja de ese tamaño aunque esté muy lejos de nosotros luego puede haber otras burbujas en otro en realidad las otras burbujas de las que hablé antes no deben entenderse tanto como una burbuja mucho más alejada en ese mismo universo sino como una burbuja que generó otro universo cuyas dimensiones espaciales no comparte con el nuestro como cuando uno toma dos ejes perpendiculares y uno tiene el eje Y y el eje X los dos son ejes similares pero los puntos del eje X no son parte del punto del eje Y y viceversa algo así claro porque por lo que estás diciendo entonces depende como lo veas es el centro una cosa o otra porque cuál es el centro exactamente no hay centro claro todos somos el centro del universo claro porque todos se separan y se separan pero sin un centro claro absolutamente no hay centro o sea es curioso porque todo lo planteamos como si fuéramos nosotros en el centro pero bueno estamos al final pero no por las razones que uno hubiera imaginado estamos en el centro efectivamente porque cualquiera puede decir estoy en el centro porque cualquiera lo que ve es en todas las direcciones en la misma distancia hacia el confín del universo por lo tanto todos nos vemos en el centro pero lo mismo ocurre insisto piensen en estar en una balsa en el medio del mar sin referencias geográficas a la vista pues van a ver si dan toda una vuelta a la cabeza van a ver un disco de agua alrededor del suyo y en el centro quien está el que está en la balsa y el otro que está en la balsa a dos mil kilómetros más allá también va a decir lo mismo entonces es el mismo efecto es el efecto de horizonte o sea todos están en el centro realmente pero el centro es todo no hay centro no hay un centro per se sino que el centro es del observador y solo quiero corregir una cosa no me lo perdonaría sabemos mucho cuando antes dijiste un poco parafraseando lo que había dicho yo antes que sabemos poco del universo a ver es curioso porque sabemos muchísimo muchísimo ahora lo que queda por saber también es muchísimo o infinito no lo sabemos entonces si pensamos que es infinito pues todo es claro por mucho que sepas comparado con el infinito es poco pero bueno estamos en una época en la cual sobre todo en nuestra época tenemos un conocimiento muy importante del universo por ejemplo somos capaces de ver desde la tierra con telescopios hacer un catálogo de galaxias digamos cuando uno mira con telescopios buenos el cielo está tapizado de galaxias entonces uno tiene como puntitos que llenan prácticamente abigarradamente todo el cielo pero bueno puedes diferenciar una de la otra y ver cuál es la densidad de galaxias que tienes a distintas escalas y entonces puedes medir algo como dado una galaxia a qué distancia si existe una distancia a la cual se acumulan más galaxias que a otra es una pregunta que te puedes hacer la respuesta es sí y esa distancia a la cual se acumulan más galaxias sabemos por qué lo hacen y tiene que ver con la existencia de la materia oscura que no podemos ver o sea tenemos un conocimiento muy bueno de muchas cosas del universo por supuesto con un número de preguntas muy grande y además cada respuesta suele abrir diez preguntas por lo tanto el número de preguntas crece más que hay respuestas casualmente justo luego vamos a preguntarte algo sobre sobre eso seguramente sobre materia oscura y eso todo que es que lo que tú dices empiezas a hablar y parece que van saliendo temas y temas y cada uno es más interesante que el anterior nosotros preparando el podcast nos pasaba eso que sacábamos por ejemplo el universo pero es que de ahí salía una pregunta subpreguntas otra pregunta subpreguntas es una cosa y volviendo al tema de que estaba bueno estábamos en continua expansión eso quiere decir que en un momento estuvo todo junto y concentrado pero por qué eso que está todo junto y concentrado hay como un chasquido y empieza a expandirse ¿por qué? bueno hay que recordar que la física las preguntas que responden no son tanto por qué sino cómo cómo quiero decir cuando uno tiene una ley uno puede explicar cómo ocurrió ahora el por qué el por qué parece estar más asociado a la intencionalidad de algún ser o que ocurriera una razón de ser en eso puede no haber ninguna razón de ser las ecuaciones de Einstein que son las ecuaciones que gobiernan el universo en gran escala cuando Einstein la formuló en 1915 una de las cosas que se dio cuenta un matemático ruso que se llamaba Alexander Friedman para años después es que si uno la usaba para explicar el universo entero el universo no se quería quedar quieto no se quedaba quieto se podía contraer o expandir pero quieto no se quedaba es algo que las ecuaciones dicen y Einstein no formuló las ecuaciones para responder esa pregunta así que a veces a los físicos teóricos les gusta decir que las ecuaciones son más inteligentes que sus autores porque tú haces unas ecuaciones por alguna motivación pero una vez que las has hecho luego las preguntas se las hacen a la ecuación no al físico que las escribió de hecho Einstein estaba en contra de esa predicción le pareció aberrante porque Einstein tenía prejuicios filosóficos que él leía mucho un físico filósofo que se llamaba Ernest Mach que hablaba de que había el universo en grande escala estaba quieto y eso daba los sistemas de referencia inerciales que uno aprende en el colegio bueno él creía en eso y entonces claro cuando se da cuenta él también independientemente de que el universo no se quedaba quieto intentó aquietarlo y se inventó lo que se llama la constante cosmológica que es lo que hoy llamamos energía oscura paradójicamente en su momento lo hizo para tratar de frenar el universo es una especie de fuerza repulsiva que se opone a la gravedad para dejar en equilibrio a cada estrella o cada galaxia en su sitio cada estrella porque en la época de Einstein todavía no se sabía que había galaxias por lo menos cuando formuló esto y claro en 1930 cuando visita California y Edwin Hubble le muestra las evidencias categóricas de que hay otras galaxias y que además se expanden Einstein aceptó los argumentos de Hubble y dijo esta famosa frase que es que esa constante cosmológica que él introdujo era la mayor metodora de patria de su vida bueno luego esa metodora de pata esa constante cosmológica fue al cesto de basura de la física durante varias décadas hasta que en 1998 o sea casi 70 años más tarde se descubrió la expansión acelerada del universo porque Hubble vio que se alejaban las galaxias pero no aceleradamente para poder ver perdón ver la aceleración hubo que ver mucho más lejos y eso se pudo hacer mucho más tarde y claro cuando la gente encontró la aceleración la expansión acelerada del universo fue una sorpresa enorme porque no hay ningún mecanismo que permita para acelerar algo tiene que empujar y la gravedad no empuja la gravedad es atractiva y tampoco hay nada que lo frene no hay nada a ver lo que se esperaba era medir el frenado o sea estos experimentos que en el 98 anunciaron la aceleración sí que esperaban el frenado porque la gravedad es atractiva por lo tanto las cosas deberían ir de a poco ralentizándose de hecho en la cabeza de todo el mundo ustedes son jóvenes pero en mi época toda la ciencia ficción estaba el Big Crunch el futuro era el Big Crunch o sea el universo era una esfera que se expandía se iba a frenar y luego empezó a contraerse violentamente hasta acabar contrayéndose y hay miles de textos es como un ciclo casi como que vuelve a empezar después de todo bueno eso podía dar lugar a un universo cíclico que luego vuelve a empezar o no o que fuera un único crecimiento o sea Big Bang Big Crunch y se terminó o no o una secuencia estaban los universos cíclicos o sea todas esas ideas estaban presentes hasta el año 98 o sea no tanto tiempo hace un cuarto de siglo relativamente poco y ahí se estaban intentando dos grupos estaban intentando medir la desaceleración del universo de hecho el parámetro que se buscaba medir se llama parámetro de desaceleración o sea que tiene que dar positivo porque está definido para que sea positivo seguro porque es desaceleración que otra cosa puede ser y bueno los dos experimentos en forma independiente competían entre sí era un descubrimiento de premio Nobel así que también era para que gane el premio Nobel tiene que haber dos observaciones independientes así que competían y al mismo tiempo eran aliados en el emprendimiento de eventualmente ganar el premio Nobel y en un momento pero no podían contarse cosas porque si no digamos no iban a ser independientes entonces la idea era que no hablaran entre sí y solo hablaran entre sí cuando ambos después de mucho tiempo estaban desesperados porque les daba negativo a la desaceleración entonces creían que tenían algún problema pero decían uy los otros seguro que ya lo tienen y yo estoy aquí atascado con esto hasta que levantaron el teléfono y se dieron cuenta que le pasaba lo mismo a los dos entonces se pusieron de acuerdo para denunciarlo al mismo tiempo y compartieron el premio Nobel en 2011 esa expansión acelerada claro fue desquiciante porque que está empujando para afuera y claro la gente muy rápidamente recordó la constante cosmológica que estaba ahí pobre en el cesto de basura hacía casi 70 años y dije claro la constante cosmológica de Einstein lo que hace es una fuerza repulsiva a grandes escalas por lo tanto justo hace lo que necesitamos entonces se la fue a buscar en el cesto se la mimó un poquito y se la volvió a poner en las ecuaciones y Einstein no llegó a ver esto porque esto pasó cuarenta y pico años después de su muerte pero este lo que él consideró la mayor metodora de pata de su vida hoy es parte de la teoría estándar de cosmología se suele llamar teoría lambda cdm y la lambda es la constante de Einstein que él introdujo por motivos equivocados y terminó siendo aparentemente adecuada digo aparentemente adecuada porque ese modelo funciona muy bien para describir el universo pero digamos que lo que esa lambda describe es lo que llamamos energía oscura y la energía oscura es quizás el problema más grande de la física en términos de envergadura que menos conocemos porque la única forma en la cual podemos quedarnos satisfechos pero los físicos no nos quedamos satisfechos con esto es decir mira existe lambda en la naturaleza porque sí por lo mismo que existe qué sé yo la velocidad de luz existe otra cosa que es lambda y lambda vale tanto porque así vino en los en el manual de instrucciones o sea valía eso así como tú no me preguntas por qué la velocidad es igual lo que vale es como el típico programa de matemática que te da unos datos que tienes que trabajar con esos datos porque sí es un dato y tienes que hacer la ecuación con esos datos sí sí es un dato que viene con el universo como y es cierto que hay en las teorías de la física que tenemos hay datos que vienen así que podrían ser otros sí pero son estos entonces uno podría decir bueno pues es un dato y punto si digo es un dato y punto en principio no hay ningún problema sabemos lo que es la energía oscura un dato y punto pero bueno digamos que no nos conforma mucho a los físicos porque además hay algo durante hoy justo lo contaba me siento un impostor de mí mismo porque lo contaba hoy en los estudiantes cuando yo estaba haciendo mi doctorado que fue en la década del 90 del siglo pasado milenio pasado había algo que se llamaba el problema de la constante cosmológica que era explicar por qué por qué valía cero por qué no existía la constante cosmológica todavía no se había descubierto en mi doctorado la expansión acelerada del universo y claro cuando Einstein la utilizó para algo y no le funcionó y le tiró a la basura el gran problema es que los físicos teóricos por culpa de Einstein porque él nos hizo un poco así ahora tenemos una forma de pensar en la cual si Einstein introdujo ese término porque mostró que ese término era perfectamente posible o sea era con los principios con los que él construyó la relativa general se podía agregar ese término entonces si eso es cierto no hay derecho a que tú por capricho lo quites el término si los principios fundamentales permiten que esté ese término lo pones y luego que la naturaleza te diga si es cero o no es cero y más vale que entiendas si es cero porque es cero entonces los físicos empezaron a poner de vuelta ese término pero claro supuestamente creían todos que era cero entonces el gran problema cientos y cientos de papers tratando de explicar por qué vale cero ese término pudiendo no valer cero de hecho yo escribí en mi tesis doctoral algún paper sobre eso y eso era lo que se llamaba el problema de la constante cosmológica en el 98 cambió radicalmente se sigue llamando el problema de la constante cosmológica porque no es cero y porque es tan pequeña porque en realidad se esperaba que no fuera cuando la gente empezó a darse cuenta que ese término que Einstein agregó bueno pues no lo puedes quitar ahora ya lo agregaste no lo puedes quitar así por capricho porque lo dijo Einstein no se puede quitar pero es que además la teoría cuántica de campos que se fue desarrollando en paralelo nos permitió entender que el vacío es todo esto que les mencioné antes que el vacío es un medio muy activo en el que están pasando cosas se crean partículas etcétera por lo tanto en el vacío hay una energía mínima no es cero la energía mínima digamos piensen en lo siguiente que es muy sencillo pero al final en la física casi todos los problemas se reducen al final a un resorte el resorte es como el ejemplo o un péndulo si quieren péndulos el péndulo es como el sistema físico más sencillo y al final todos los sistemas físicos se reducen de alguna manera u otra a un péndulo un péndulo clásico digamos puede colgar en reposo o sea yo lo cuelgo este que tenemos el reloj de los abuelos y lo dejo que no funcione y punto y está quieto y en la posición vertical en el mundo cuántico no pueden estar así los sistemas porque el principio de incertidumbre de Heisenberg no me permite conocer al mismo tiempo la velocidad y la posición entonces no existe la posibilidad de estar quieto y en un lugar no existe porque si estás quieto tu posición está indeterminada si estás en un lugar tu velocidad está indeterminada entonces y eso es un principio hasta donde sabemos básico del mundo microscópico las cosas no pueden estar quietas y en un lugar entonces los campos no pueden estar en reposo absoluto en cada punto del espacio no lo pueden estar entonces hay una mínima vibración por así decirlo de los campos en todos lados que genera esta energía del vacío que podemos calcular ¿qué pasa? la teoría de la relatividad de Einstein te dice que la energía es la que deforma el espacio-tiempo y genera la gravedad entonces bueno si somos fieles a nuestros no somos como Groucho Marx que cambiaba de principio si no te gustaban si somos fieles a lo que dice la teoría pues tenemos que utilizar esa energía del vacío para ver cómo deforma el espacio-tiempo y entonces bueno aparece el tema de la constante como lógica la energía oscura perfecto las dos cosas cuadran perfectamente la energía del vacío impregna todo como lo impregna la energía oscura así que malo será diría por acá llegó que no sean la misma cosa y de hecho ¿qué pasa? que uno puede medir cuánto es la energía oscura de cuánto estamos hablando cuánta energía por unidad de volumen se puede medir viendo cómo se alejan las supernovas galaxias que tienen supernovas que están mucho más lejos y nos da un número muy muy pequeñito comparado con el que resulta de calcular cuánto es la energía del vacío de los campos cuánticos de nuestra teoría pero muy muy pequeñito o sea si uno hace el cálculo más conservador que nadie se cree pero el intento más conservador quiero decir en el sentido de bueno yo ya sé cuánto es el resultado quiero que mi cálculo me dé ese resultado entonces bueno lo apaño para que me dé y hago lo máximo que puedo hacer para apañarlo para que me dé tengo una discrepancia de un 1 con 64 ceros si hago el cálculo honestamente sin mirar cuánto tiene que dar y lo hago y no miro y digo bueno a ver ahora quiero comprobar la discrepancia es de un 1 con 124 ceros o sea no hay discrepancia más grande en la historia del pensamiento científico y no científico o sea no sé si ustedes son conscientes de cuán grande es un número de un 1 con 34 ceros o sea no es una barbaridad no sé para daros una idea la historia del universo no ha tenido tantos no segundos trillonésimas de segundos si la medimos en trillonésimas de segundos no han pasado tantas trillonésimas de segundos como el número que acabo de decir no ha habido tantos seres vivos en el universo conocido como el número que acabo de decir es un número gigantesco entonces la discrepancia es brutal por lo tanto sería muy presuntuoso y muy difícil de sostener decir entiendo lo que es la energía oscura es la energía del vacío porque el cálculo da algo muy muy diferente entonces el problema de la constante cosmológica ha pasado a ser no porque es cero sino porque es tan pequeña porque debería ser gigantesca de hecho si valiera lo que nuestros cálculos dicen no habría universo porque con el valor que nos dicen nuestros cálculos no se formarían átomos o sea la expansión sería tan acelerada en escalas tan cortas que no se formarían átomos nuestros cuerpos se desmembrarían o sea pasarían cosas que obviamente no están ocurriendo entonces hay un gran problema ahí que no entendemos porque la teoría cuántica de Campos funciona no hay teoría en la historia de la ciencia más exitosa en términos de predictivos y de cálculo que la teoría cuántica de Campos así que funciona muy bien nadie estaría dispuesto a tirarla es una teoría que funciona toda la física de partículas anda como un reloj suizo no en vano está en Ginebra el acelerador del LHC y sin embargo cuando uno la mezcla con la historia del universo tiene un montón de éxitos pero tiene este desastre que no funciona bien y que no entendemos por qué así que la energía oscura es probablemente el mayor enigma de cuál es su naturaleza y no se descubrirá a saber en muchos años porque claro es algo tiene pinta de ser de las preguntas que están más lejos de ser así como la materia oscura tenemos experimentos hoy en día funcionando para tratar de descubrirla cualquier día mañana puede salir en el periódico noticias sobre la energía oscura no lo veo ¿qué diferencia hay entre la materia oscura y la energía oscura? bueno la energía oscura impregna todo así que es algo que todo lugar donde hay espacio hay energía oscura la materia oscura no la materia oscura es materia exactamente como la que nos forma nosotros solamente que no interactúa con la luz no interactúa con la luz no solo quiere decir que no la puedo ver sino que además digamos la luz es la que hace que la que interactúa con las cargas eléctricas y es la luz la que hace que un electrón se junte con un protón y formen un átomo y que los átomos formen moléculas o sea es el electromagnetismo el que produce eso es el inicio de prácticamente todo bueno todo no pero las cosas que podemos ver para empezar sí de prácticamente toda la ciencia que podemos experimentar o sea toda la química y la biología por lo tanto vienen del electromagnetismo o sea de las cuatro interacciones fundamentales hay esa y es la que la principal responsable del ensamblaje de estructuras como nuestros cuerpos o como todo lo que vemos a nuestro alrededor entonces la materia oscura aparentemente no tiene no solo no emite luz por lo tanto no la podemos ver sino que no pareciera tener tampoco una luz oscura o sea en el sentido de el equivalente a lo que a nosotros nos permite formar átomos porque uno podría preguntarse ¿puede haber en este momento un podcast oscuro de cuatro personas de materia oscura que están haciendo esto mismo aquí mismo y que no interactúan con nosotros porque no los vemos la respuesta es no porque no sabemos que no porque si pudiera haber átomos y moléculas oscuras como una especie de réplica de todo este universo pero que no interactúa con nosotros y por tanto no lo vemos habría tenido efectos cuando yo mencioné antes que la distancia entre galaxias característica está gobernada por la materia oscura en el origen del universo eso lo podemos ver así que si la materia oscura fuera diferente lo veríamos veríamos sus efectos o sea los científicos no yo en mi comunidad es muy muy ingeniosa para buscar consecuencias a veces indirectas pero muy sutiles de este tipo de observaciones entonces sabemos que la materia oscura es aparentemente bueno no sabemos que es tampoco pero a diferencia de la energía oscura la materia oscura es algo que casi uno esperaría que existiera o sea uno tened en cuenta el siguiente argumento con el cual creo que os voy a convencer uno el LHC funciona hasta una energía de unos 14 terelectronvolts no importa que sepan lo que es un terelectronvolts lo que me importa es que sepan lo que es el 14 perfecto ahí estamos en la misma página menor que el 15 mucho menor que el 20 que el 30 que el 50 entonces bueno todas las partículas que conocemos tienen una masa menor que 14 terelectronvolts convirtiendo la masa de energía con la famosa fórmula E igual a mc cuadrado y entonces se entiende perfectamente porque yo para poder ver una partícula en un acelerador te voy a poder generarla nunca voy a poder ver una partícula de una masa mayor que la del acelerador que yo construya por eso construimos aceleradores de mucha energía y bueno hemos visto el bosón de Higgs en el LHC que es el último de la última partícula en aparecer para daros una idea el bosón de Higgs tiene una masa de algo así como 0,13 terelectronvolts o sea bastante menor que la energía del acelerador porque aunque sea menor digamos yo tengo que o sea no es tan sencillo como que la masa de la partícula tiene que ser de la energía del acelerador necesito que sí que la supere entonces hemos visto todas las partículas de la tabla de partículas que conocemos todas tienen una masa menor de la más masiva tiene una masa de unos un poco menos de 0,2 terelectronvolts si el día de mañana hiciéramos un acelerador de mil veces más energía que este hay dos posibilidades o no vemos ninguna partícula nueva porque todas las partículas que hay son esas que vimos y se terminó o no o van a aparecer nuevas partículas como hasta ahora ha ocurrido que se han aparecido nuevas partículas entonces a mí me parece más natural que van a aparecer nuevas partículas que hoy no podemos ver y dentro de esas partículas que no podemos ver sobre todo habiendo aparecido el bosón de Higgs que es una partícula muy especial que tiene características que la hacen digamos el bosón de Higgs tiene a diferencia del resto de las partículas es una partícula se llama partícula escalar no tiene spin por lo tanto no es como la materia que si uno tuviera una mano hecha de bosones de Higgs y la otra mano hecha de bosones de Higgs no podría aplaudir porque para aplaudir necesito que la repulsión entre partículas fermiónicas del tipo de partículas que forman nuestra materia que son fermiónicas no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo el bosón de Higgs sí por lo tanto es un tipo de material que como material es muy raro no hay ninguna otra partícula que sea así ahora de hecho yo como teórico hubiera esperado que no apareciera el bosón de Higgs y que no existiera el bosón de Higgs porque una vez que ves que existe el gran problema es que puede haber cuantos tipos de bosones de Higgs puede haber lo que quieras puede haber lo que quieras puede haber uno 500 o 500 trillones entonces una física del futuro por suerte uno se muere y le toca a otro una física del futuro de partículas en la cual estén descubriendo imagínense el anuncio de hemos descubierto el bosón de Higgs número ¿cuál era? 13 millones 247 millones o sea sería la razón por la cual yo no estudié algunas carreras que era por ejemplo la biología que hay que memorizar todas las especies a mí la física me gusta porque son cuatro leyes y luego hay que deducir todo entonces bueno podría haber un montón de materia están abiertas las puertas para que haya un montón de materia que no hemos visto todavía porque los aceleradores no han sido suficientes entonces digamos que hay muchas razones para pensar que puede haber materia que no hemos visto que no interactúa con la luz tenemos materia como el neutrino es una partícula que nos costó mucho descubrir pero hemos descubierto y que no tiene carga eléctrica por ejemplo la podemos ver por suerte el neutrino interactúa por interacción débil que es una interacción mucho más difícil de ver un neutrino atraviesa la tierra sin sin tocarla la atraviesa como si no existiera la tierra de hecho si mal no recuerdo siempre los números esto debería repasarlo antes de ir a un podcast pero mientras estamos hablando cada centímetro cuadrado de vuestro y mi cuerpo o sea esto no es vosotros no es con vosotros es atravesado por unos 60 millones de neutrinos que vienen del sol y no importa si es de noche ya afuera porque vienen igual porque atraviesan la tierra igual vienen del otro lado y atraviesan la tierra igual y pasan a través de nuestros cuerpos entonces a pesar de lo difícil que es detectarlos porque pasan de largo bueno cada tanto alguno interactúa entonces hemos podido ver los neutrinos la materia oscura creemos que es una partícula de ese tipo y en realidad creemos más que creemos es casi un ruego que sea así porque entonces tendríamos alguna posibilidad de algún día verla ahora si ocurriera cosa que no hay razón por la cual no puede ocurrir que hay una partícula que tiene masa pero que no tiene ni carga eléctrica ni carga débil ni carga fuerte pues olvídate solo la vamos a poder ver como estamos viendo hoy en la materia oscura que es por sus efectos gravitacionales o sea nosotros vemos hoy lentes gravitacionales vemos deformaciones en la luz que viene de galaxias lejanas producto de que algo está deformando esa luz pero ese algo no lo vemos pero podemos calcular su masa estamos viendo estrellas de galaxias en realidad no estrellas pero galaxias orbitando de manera tal que las partes exteriores orbitan mucho más rápido de lo que deberían como si hubiera más masa de la que podemos ver con nuestros ojos y podemos calcularla y nos da compatible con una gran esfera de una materia que no emite luz entonces y tenemos más evidencia o sea la evidencia de materia oscura son muchísimas independientes y compatibles entre sí entonces yo creo que hay muy pocas dudas de que hay materia oscura y que terminaremos descubriendo de que está hecha la energía oscura en cambio bueno también se podría decir que hay pocas dudas de que existe pero hay una única creo sí un único experimento en el cual uno ve sus efectos y y bueno de esos efectos a ver la naturaleza en la energía oscura hay un salto que no sé si seremos capaces de dar pero por supuesto lo intentaremos la ciencia consiste en en ser y en esto se trabaja por individual o son comunidades de científicos no son cada vez es más comunitario el trabajo la física teórica sigue teniendo un este halo muy individualista quizás no tanto como el que era en la época de hace un siglo también hay muchos más físicos o sea hoy es muy habitual el trabajo en colaboración pero bueno algunos de los físicos así muy destacados que por ejemplo uno de los que fue mi compañero en la carrera en Bariloche es el número uno de la física teórica hace un cuarto de siglo se llama Juan Martín Maldacena y él es un alguno de sus trabajos más importantes lo ha publicado el solo por ejemplo yo creo que cuando él tiene una idea que a él le parece que es rompedora pues no se la cuenta nadie y la desarrolla el solo pero bueno suele haber mucho trabajo en colaboración y desde luego todos los experimentos para apoyar este tipo de ciencias son no solo colectivos sino ya empieza a ser la ciencia una actividad que adquiere una complejidad de organización humana porque en el CERN piensen que cada experimento del CERN tiene miles de investigadores ingenieros y técnicos que ya solo a veces cuando uno ve un artículo del CERN y la lista de autores que es más larga que el artículo incluso uno socarronamente dice oye estarán vivos todos los autores o sea cuánto tardan en enterarse que se murió un autor para quitarlo de los papers son ya emprendimientos muy colectivos o sea más gente firma algunos de esos artículos que la gente que vive en mi pueblo aquí en la Fuera de Santiago tú antes mencionaste algo y a mí me quedó la curiosidad porque mencionaste la teoría de Big Bang y a Stephen Hawking no él tiene una teoría de el origen del tiempo es un artículo de él exacto cuando mencionaste cuando mencionaste eso dijiste como que la teoría o me dio a entender a mí no es 100% correcta no es una teoría no es una teoría o sea en ciencia cuando llamamos algo teoría es porque es un cuerpo de conocimiento muy muy sólido muy compatible con muchas otras cosas o sea Hawking lo que hizo fue porque era una persona muy brillante y muy también bueno como todos los genios testarudo y que le gustaba también cuando empezó a tener cierto perfil público le gustaba meterse en las preguntas candentes y en Inglaterra había mucho debate por el tema religioso del origen del tiempo o sea en algún momento cuando empezó a ser muy fructífera la teoría del Big Bang claro los religiosos estaban cada vez más acorralados porque decían toda la historia de la creación pues se venía como abajo entonces una de las ideas fue bueno vale la ciencia está descubriendo cómo ocurrió esto pero quién quién hizo play ¿no? Efectivamente claro entonces Hawking se propuso demostrar que no hacía falta nadie para darle play entonces básicamente lo que hizo fue tomar como cuando el universo era muy pequeño podemos argumentar muy convincentemente que las leyes de la cuántica tenían que estar en pleno vigor no sólo para describir la materia sino también el espacio y el tiempo él dijo bueno qué es lo que a día de hoy no tenemos una teoría cuántica de la gravedad que pueda responder esta pregunta hay varias la teoría de cuartos es una de ellas pero hay varias pero Hawking lo que hizo fue voy a hacer un poco más voy a pedir menos qué cosas de la teoría cuántica son las que siempre se usan y que entonces por lo tanto aunque yo no conozca la teoría completa sé que voy a tener que usar esto entonces utilizó una idea muy muy ingeniosa que es que en la física de partículas cuando uno hace cálculos concretos siempre es necesario hacer técnicamente una operación que es matemática y que es muy extraña y que no se puede explicar al público en general así que este podcast será el primero que la tendrá y bueno y no la va a entender nadie pero bueno pongan atención uno tiene que tomar el tiempo en la teoría y tiene que hacerla no sé si la gente espero que se acuerde de los números complejos y que uno aprende en el colegio que son números que al cuadrado pueden valer negativo entonces los números no pueden ser el cuadrado negativo bueno pues hubo un señor que hace más de dos siglos dijo pues sí a partir de ahora así me lo invento yo y lo voy a llamar y el número y al cuadrado es menos uno y lo increíble es que de ahí se desarrolló toda una matemática muy muy potente y que además fue imprescindible para la mecánica cuántica en particular y una de las cosas que son necesarias por motivos medio misteriosos técnicos pero que todos los cálculos en física partículas o muchos cálculos no todos pero muchos cálculos necesitan hacer es tomar el tiempo y hacerlo imaginario convertirlo en imaginario para esos cálculos entonces Hawking dijo pues bueno si siempre nadie se queja de eso pues lo voy a hacer yo para intentar entender el origen del tiempo cuando uno hace eso en la teoría de la relatividad pasa algo muy curioso que es que el origen del tiempo que siempre un problema por un poco por la pregunta que inició toda esta charla porque si yo pienso el tiempo como como un número real que arranca en un momento vale cero y a partir de ahora empieza a funcionar claro que hay antes del cero entonces genera un borde que es problemático que hay antes como si no no puede haber antes porque no existía T entonces algo raro está pasando allí cuando uno hace ese cambio de T por y por Tau o sea sí porque llama Tau al tiempo imaginario lo que ocurre por razones que no van a ser fáciles de explicar aquí pero en lugar de que imagínense el tiempo que arranca en un punto y el espacio empieza a crecer la imagen que uno tendría es más bien la de un cono en la cual el eje vertical es el tiempo y el espacio que acá es un punto luego empieza a crecer como si fuera un cono bueno lo que ocurre cuando uno hace lo que es Hawking lo que acabo de decir es que el cono se convierte en una semiesfera como si fuera el hemisferio sur de una esfera o ya que tengo la imagen del cono que acaba en una semiesfera se parece como a la pelota de badminton ¿no? que es así sí es verdad entonces el universo se convirtió de un cono Hawking lo convierte dice lo más compatible con las ideas de la cuántica es una pelota de badminton el Big Bang o el origen del tiempo sería la parte de abajo de la parte esférica de la pelota de badminton ahora esa parte de abajo no tiene nada en particular es tan suave lisa y como cualquier otra parte de esa semiesfera como el polo sur de la tierra que es tan esférico como cualquier otra parte como como Galicia sin embargo si uno va al polo sur de la tierra y uno le dice a una persona que está parada en el polo sur le dice da un paso hacia el sur la persona colapsa porque no puede dar un paso hacia el sur porque cualquier paso que deba va a ser hacia el norte ¿no? entonces Hawking dice el inicio del tiempo es como el polo sur de una esfera en el cual no hay un antes pero tampoco pasa nada no hay un antes simplemente porque por la misma razón que no hay algo más al sur que el polo sur entonces la pregunta de que hay antes del Big Bang por ejemplo o como puede de nada haber surgido algo cambia de naturaleza porque no hay un antes porque no existe nada más al sur que que el origen del tiempo o sea no existe nada anterior al origen del tiempo sin que eso represente ningún problema porque convertiste el punto la punto de un cono que si es problemática porque ahí exactamente como empieza todo con algo suave geométricamente suave como lo es el resto de la historia del universo entonces bueno esa fue una idea eso es una parte de la idea la otra parte de la idea es intentar entender por qué de repente se genera eso y eso también utilizó otras otra idea de la teoría cuántica de campos muy difícil de explicar aquí que se llama instantón que es la posibilidad de que para muchos cálculos en teoría cuántica de campos uno puede demostrar que el cálculo es como si aparecieran partículas o cosas muy parecidas a partículas no en el espacio en un lugar del espacio en un no en un lugar del espacio sino en un lugar del espacio en un dado tiempo y solamente por eso se llaman instantones porque duran un instante y entonces ese tipo de ideas que en teoría cuántica de campos en mecánica cuántica en teorías muy contrastadas funcionan bien uno las utiliza calcula y dan resultados correctos entonces no quiere decir que alguien pueda tener en su caso un instantón pero en los cálculos se involucran instantones Hawking demostró que los instantones gravitacionales podrían generar espontáneamente un universo por lo tanto pero no es una teoría porque son solamente utilizar dos ideas muy muy robustas de la mecánica cuántica para mostrar que con ellas puede dar respuesta completa a por qué el universo puede surgir en cualquier instante sin una causa previa y por qué el surgimiento y el inicio no es problemático per se el paper es brillantísimo o sea las dos preguntas son dos preguntas que bueno yo no sabía por dónde empezar a responderlas son complejas y tenerle esa idea tan brillante para responderla está muy bien ahora no es una teoría para ello habría que tener una teoría cuántica de la gravedad que no tenemos todavía a día de hoy porque ahí está tu pregunta que siempre dices es lo de espacio-tiempo sí a ver siempre hablábamos del espacio-tiempo pero claro estamos metiendo en la misma ecuación el tiempo ¿sabes? ¿qué significaría el tiempo ahí? porque parece que no se entiende el espacio parece que como van de la mano siempre se dice van de la mano sí 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 claro a ver eso nació en 1905 o sea ya hace mucho tiempo cuando Einstein formuló la primera teoría de la relatividad restringida descubrió algo que bueno muy chocante y es que hasta ese momento el tiempo el tiempo era una coordenada externa de hecho la mejor representación de lo que el tiempo era en la cabeza de la gente era cómo se lo trataba la gente tenía un campanario en un lugar alto de la ciudad para que todo el mundo pudiera decir qué hora es y mirar allí y como con la fantasía de que el tiempo es el mismo para todos y imagínate cuando viene Einstein y descubre que no es así que el tiempo no es el mismo para todos pero además de manera categórica Einstein se da cuenta de que la única forma de explicar las leyes del electromagnetismo que eran las leyes que explican imanes y cables y en particular la luz se habían desarrollado en el siglo anterior y que si fuera compatible esa explicación era dado que la luz es una onda electromagnética y las ecuaciones predicen su velocidad es muy raro que unas ecuaciones predican la velocidad de algo porque la velocidad es algo relativo o sea si yo enciendo una lámpara y la ecuación me dice a qué velocidad va la luz pero cómo si yo no le dije a la lámpara si yo estoy quieto o estoy en un tren que va a la velocidad de la luz entonces bueno eso es una pregunta que la gente no entendía muy bien y creía que en realidad la velocidad de la luz que calculaba Maxwell era respecto de un fondo intangible que llamaban el éter y la gente estuvo muy confundida con eso durante décadas y Einstein fue el primero que se dio cuenta que el éter no existe y que lo que en realidad ocurre es que sí todo el mundo ve la velocidad de la luz con el valor que predicen las ecuaciones de Maxwell por lo tanto la única forma de hacer compatible eso como si quienes nos están escuchando le dedican un minuto a pensarlo se van a dar cuenta que la única forma de que una persona que va en un tren muy rápido con una lámpara encendida un láser encendido vea la luz ir a la misma velocidad que el que está parado fuera mirando imaginemos que el tren es transparente es que el tiempo y el espacio lo midan diferente las dos personas entonces que midan el tiempo diferente quiere decir que midan el tiempo diferente hasta sus últimas consecuencias que el tiempo transcurre diferente para dos observadores en movimiento relativo el uno del otro es decir y cuando digo el tiempo es el latido cardíaco todo el envejecimiento etcétera esto es algo que por supuesto fue muy chocante en su momento y hoy sabemos que es correcto yo llegué aquí a vuestro estudio usando el GPS el GPS es un sistema de triangulación que utiliza satélites creo que todavía se utilizan satélites estadounidenses de los que en su momento montó el ejército de Estados Unidos y en el cual el sistema funciona de manera muy sencilla mi aparato está recibiendo señales de al menos tres satélites que tiene a la vista todo el tiempo son un montón de satélites para que siempre haya al menos tres y entonces la señal que envía el satélite es le dice el horario en el cual salió de allí y qué hora es entonces cuando lo recibe sabe qué hora es localmente mi aparato calcula trivialmente resta el tiempo la multiplica por la velocidad de la luz y sabe cuántos kilómetros está de ese satélite y si lo hace con tres triangula la posición y sabe dónde está así que el sistema es muy sencillo y es exacto porque muy exacto ahora porque es exacto si no tuviéramos en cuenta el hecho de que el reloj de ese satélite va un poquito más rápido que el mío aquí en la tierra el satélite se puede hacer las cuentas y se descalibraría el GPS 11 kilómetros por día básicamente el satélite que los satélites del sistema GPS están a 20.000 kilómetros de altura que es muy alto el radio el radio de la tierra 6.000 y pico o sea es el triple hacia el centro de la tierra y van muy rápido porque dan dos vueltas a la tierra por cada giro de la tierra así que su velocidad comparada con la mía pasan a toda pastilla se diría la relatividad nos dice que nosotros deberíamos ver el tiempo de ese satélite ralentizarse por ir tan rápido o sea debería ir más lento que nuestro reloj pero la teoría de la relatividad general nos dice que por estar más alto más lejos del centro de la tierra debería adelantarse el tiempo cuando uno hace los números da 45 microsegundos por día el adelantamiento 7 microsegundos por día el retraso o sea que da 38 microsegundos por día de adelantamiento y alguien dirá pero hombre 38 microsegundos que más me da estamos hablando de 38 millonésimas de segundo no me da tiempo de tomarme un vaso de agua ya a mí no pero la luz en ese tiempo recorre 11 kilómetros entonces se descalibraría el sistema 11 kilómetros por día mucho para desgracia de la pedagogía de la ciencia pero para fortuna del bolsillo de los ciudadanos norteamericanos que con sus impuestos pagaron este sistema se calculó antes y se tuvo en cuenta y el sistema funcionó desde el principio siempre tiene ese dato en cuenta pero hubiera sido muy ilustrativo que nadie se hubiera dado cuenta y que todo el mundo despreciando la relativa general porque es una teoría de físicos teóricos para qué sirve esto hubiera montado el sistema y luego además sería muy divertido ver a los Estados Unidos tirando misiles y pifiándole por muchos kilómetros y desesperados por no entender qué es lo que pasa y lo que pasa es que el reloj en un satélite va más rápido que aquí y si uno de nosotros estuviera en ese satélite su ritmo cardíaco seguiría ese tiempo y no el de la tierra claro para que el corazón vaya 38 millones de segundos por día más rápido pues no no se va a notar en un corazón humano pero es lo que muestra la película interestelar bueno obviamente si hubiera un agujero negro cercano se verían efectos de esto mucho más contundentes y es que el tiempo entonces está indisolublemente ligado el tiempo y el espacio lo que nos dice Einstein es que la gravedad es curvatura del espacio del tiempo y son un tejido único indisolublemente ligado yo leí que en todas las galaxias con forma de espiral o elípticas en la mayoría hay un agujero negro en el centro y eso es lo que ocurre en nuestra galaxia la vía láctea que hay un agujero negro super masivo en el centro ¿a qué se debe esto? ¿y por qué lo orbitamos? bueno ¿a qué se debe? no lo sabemos no lo sabemos lo hemos descubierto hace muy poquito yo he visto en los últimos no sé qué decirte porque el tiempo a mi edad pasa muy rápido pero el agujero negro en el centro de nuestra galaxia y los otros posibles agujeros negros en otras galaxias se empezaron a confirmar al principio desde este siglo entonces yo llegué a ver desde la frase algunas galaxias tienen un agujero super masivo a varias a la mayoría a probablemente todas entonces es algo que es muy nuevo esto no sabemos si no son todas realmente no lo sabemos porque los agujeros negros pueden estar muy activos y dar muchas evidencias de su existencia o muy no muy activos porque el centro galáctico estamos hablando específicamente de los super masivos que presumiblemente habitan en el centro galáctico si no tienen mucha materia en su entorno pues están ahí tranquilos o sea no son aspiradoras están ahí si tienen materia la tragan y si no no la tragan ¿por qué están ahí? a ver uno uno estaría muy tentado es algo muy nuevo y no sabemos la respuesta de hecho hay trabajos de ahora de esta misma semana que estamos hablando que están discutiendo un tema que no se comprende muy bien y es la tasa de crecimiento de las galaxias que empezamos a poder ver mejor con el James Webb porque el James Webb al ver más lejos y en infrarrojo permite ver galaxias más antiguas entonces uno puede empezar a ver galaxias de distintas épocas del universo y ver cómo fueron creciendo las galaxias desde las galaxias más antiguas a las actuales y puedes intentar entender cómo crecieron los auriculares supermasivos desde aquellos de esas galaxias hasta los actuales y preguntarte si crecieron a la par unos más que otros unos causaron el crecimiento de la otra o sea son preguntas abiertas que no conocemos muy bien no conocemos todavía hay trabajos pero no hay consenso que yo sepa al menos al respecto no es mi campo pero bueno uno podría pensar que es muy natural como la gradedad es atractiva en el centro va a estar así como Copérnico tuvo la intuición de que el sol estaba era el sol el que estaba en el centro porque hombre si es mucho más grande cómo va a estar dando vueltas lo más grande es lo que habita el centro uno podría pensar que esa es la respuesta y puede que la sea pero no es tan obvio porque por ejemplo en nuestra galaxia nuestro agujero negro supermasivo que se llama Sagitario A estrella tiene cuatro millones casi cuatro millones doscientas mil veces la masa del sol que puede parecer muchísimo pero es que en otros casos conocemos agujeros supermasivos de diez mil millones de masas solares está bien no es que tenemos que estar comparándonos con otras galaxias pero cuando uno mira estrellas en un cielo muy despejado uno puede ver lo que se llaman los cúmulos globulares que son conjuntos de estrellas que están mucho más cerca unas de otras que de hecho uno con un telescopio no muy bueno lo que ve es una mancha medio difusa cuando uno usa un telescopio mejor logra empezar a ver que son muchísimas estrellas que están formando por algún motivo como si fuera un grumo de estrellas y espero no equivocarme en esto que digo porque no soy experto en el tema pero es lo que he charlado con amigos astrónomos hay cúmulos globulares en la Vía Láctea de más de cuatro millones de masas solares o sea que tienen un número de estrellas que no sé tendrán cinco millones de estrellas o un millón de estrellas o lo que fuera pero su masa total es mayor y que no están en el centro entonces por lo menos en nuestra galaxia el argumento de que el C de que Sagitario de Estrella está en el centro o define el centro no vale que está en el centro sí es un hecho o sea una mira y está en la zona del centro pero que el centro sea ese porque está Sagitario de Estrella no pareciera ser la respuesta adecuada porque hay lugares en nuestra galaxia en los cuales una región muy pequeñita del espacio hay acumulada más masa que allí está bien la región en la cual están estas estrellas es más grande que el tamaño de Sagitario de Estrella así que en cuanto a compacidad gana Sagitario de Estrella pero no de manera tan categórica como en la galaxia M87 la de la famosa primera foto de un agujero negro el agujero negro ese tiene 6500 millones de masas solares entonces ahí sí que uno con más confianza dice oye dónde quieres que esté el centro de la galaxia sino allí está ese animal que pesa una cantidad digamos que está como en el orden de lo que pesa la galaxia entera es una fracción importante el peso de la galaxia en nuestro caso no es tan así ahora son preguntas hasta donde yo sé abiertas debe haber grupos y papers que desconozco que dan respuestas pero es un tema tan reciente que yo creo que no hay consenso y que habrá que perder una segunda parte del podcast pero preguntas preguntas un poco más simples igual como qué son o para qué funcionan eso sí se sabe sí sí los agujeros negros a ver sabemos que son una predicción de la teoría de la realidad general de Einstein nuevamente en la que Einstein jamás creyó de hecho escribió trabajos digamos muy cuestionables demostrando matemáticamente que no pueden existir trabajos que están mal porque estaba muy cargado de prejuicios porque tampoco se entendía bien lo que eran en su época sabemos hoy que cuando una estrella muere y es suficientemente masiva deja un agujero negro atrás es un cadáver de estrella ¿por qué? porque la estrella tiene que ser de al menos unas 10 masas solares la estrella que no es nuestro sol es chiquitito hay estrellas mucho más grandes que el sol y más masivas que el sol cuando una estrella de estas masas muere lo hace va acabando el combustible o sea el hidrógeno lo quema todo en helio luego el helio en otros materiales más pesados y en un momento se le agota el combustible deja de haber suficientes reacciones nucleares para sostener la estrella no nos olvidemos que la estrella no es una bola dura sino que es una esfera de gas cuyo tamaño aparente en el cielo se sostiene porque la gravedad quiere que todo caiga al centro pero las expresiones nucleares la presión de radiación empuja para afuera y el equilibrio es esa bola que uno ve como un puntito en el cielo cuando se agota el combustible pues no hay nada que empuje para afuera entonces la estrella se viene hacia el centro y en esa implosión pasa muchas cosas es complicada esa implosión hay una parte de la estrella que sale despedida por eso tiene que tener mucha masa la estrella para que pase lo que estoy diciendo yo porque si no directamente en esa masa despedida lo que queda es una estrella un núcleo de estrella más pequeñita que se llama estrella neutrones o una enana blanca pero si la estrella es más masiva lo que ocurre es que nada puede frenar ese colapso y que pasa cuando uno estudia en el colegio la fórmula de escape de un de velocidad de escape de un astro que es a que velocidad tengo que disparar un cohete para que se vaya del astro bueno es muy fácil aunque uno no lo sepa calcular es muy evidente que cuanto más masa más difícil de escapar y lo otro que es un poco menos evidente es que cuanto menos radio más difícil escapar y la forma intuitiva de pensarlo es que cuanto menos radio más cerca estudia el centro entonces cuando la estrella empieza a colapsar empieza a reducirse el radio de la estrella entonces si me imagino que yo estoy en un cohete queriéndome escapar la velocidad de escape empieza a aumentar 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 y si no me escapo a tiempo en un momento va a ser la de la luz y cuando sale de la luz no puedo escapar ni yo ni la luz ni nadie más de allí entonces ahí es cuando la estrella que colapsa en un momento debería desaparecer y formarse una bola nada en la que uno no ve nada porque todo lo que ahí adentro ocurre no puede salir porque la velocidad de escape es mayor que la de la luz y por lo tanto nada puede escapar de adentro eso es así se forman los agujeros negros astrofísicos al menos tiene la misma masa que la propia estrella a ver parte no porque parte la perdió en esa explosión pero sí luego toda la que atravesó lo que se llama el horizonte de sucesos que es esa superficie de no retorno que cuando la pasó te despides para siempre sí toda la masa que atraviesa eso queda depositada allí queda un objeto entonces de esa masa por ejemplo en Sagitario Estrella tiene 4.200.000 masas solares ahora debo entender que ahí adentro si yo me metiera está guardado en alguna parte esa masa todo lo que fui tirando ¿no? eso eso nos interesa bastante no la respuesta o sea a ver la respuesta honesta no lo sabemos porque bueno habría que tirarse a verlo no lo recomiendo tampoco está cerca para hacerlo pero digamos lo que la teoría nos dice y hasta la teoría nos da una respuesta a esta pregunta y nos da una respuesta que no hemos podido constatar porque no podemos hacer el experimento porque por razones obvias pero nos lo dice en un régimen en el cual la teoría debería ser correcta porque no es que nos lo dice en un régimen en el cual la teoría no es fiable digamos describe el espacio cuando la estrella colapsa se forma un espacio-tiempo curvo pero no excesivamente depende si el agujero negro es muy grande como sagitario o estrella no tremendamente curvo o sea es como una especie de embudo un espacio-tiempo con forma de embudo que cada vez se va haciendo más curvo pero ya dentro del agujero negro todavía el espacio sigue siendo poco curvo de hecho esto que Hawking explicaba de la espaguetización que cuando uno está por caer en el agujero negro la fuerza de gravedad es tan fuerte que uno se estiraría como un espagueti y entraría bueno lo habrán visto pero me parece en un episodio de los Simpsons que le pasa a eso a Homero o Homer pero bueno eso ocurre en un agujero negro de 10 masas solares 20 masas solares 100 masas solares de un millón de masas solares ya la fuerza esta se llama fuerza de marea que es la que produce la espaguetización es muy pequeña entonces en realidad en Sagitario de Estrella puede que me equivoque y todavía en Sagitario de Estrella sea apreciable pero desde luego en el agujero negro de 6.500 millones de masas solares tú te puedes tirar adentro y no te enteras o sea no vas a sentir nada más que caída libre no nada ahora una vez que pase la superficie de retorno no vas a volver nunca más y lo que la ecuación dice es que sigues cayendo hacia lo que desde afuera ves como el centro del agujero negro y que además tardan en llegar allí un horas bueno en el caso de un agujero negro supervasivo probablemente más pero del orden de horas o días suponde por lo tanto caes y llegas a lo que era el centro ahí la curvatura es infinitamente grande entonces no sabemos muy bien qué le pasa a la materia pero no es posible imaginar que la materia quede entera como en esas condiciones de hecho lo que creemos es que la materia desaparece como materia o sea deja de existir se convierte digamos se debe desmembrar todo a un punto tal en el que ya no tiene sentido hablar de materia en sí sino que el agujero negro debe entenderse como un objeto que no tiene materia que es espacio-tiempo curvo-puro bueno pero eso lo que ocurre con lo que se llama la singularidad el centro el agujero negro etcétera es algo muy especulativo porque toca preguntas o sea genera preguntas inmediatamente que no son no tengo aquí una pregunta ya para eso porque claro estar diciendo que que no hay básicamente nada pero por ejemplo la teoría de la mecánica cuántica dice que la información se conserva nunca puede ser eliminada entonces en un agujero negro puede eliminar la información bueno se ve que has leído a Hawking fue el que formuló el que se dio cuenta de esa observación se llama el problema de la información de un agujero negro ¿por qué? porque en realidad en principio no hay ningún problema con la información hasta lo que yo conté hasta ahora de hecho me hiciste trampa porque con lo que yo conté hasta ahora no hay manera no hay ningún problema de la información porque no hay ningún problema con guardar la información o sea si yo digo que todo lo que hay en un agujero negro está ahí adentro solamente que yo no quiero ir a buscarlo y si entro a buscarlo ya ahí lo veré pero no se lo puedo contar a nadie más no hay ningún problema con la información está ahí guardada el gran problema es que Hawking demostró que los agujeros negros hacen algo más que eso ¿por qué? porque nuevamente lo puedo explicar con algo que conté antes cuando uno se imagina un agujero negro en el vacío nuevamente la imagen es tengo ahí mi agujero negro y el resto no hay nada pero no el vacío ya dijimos que no es nada sino que es campos cuánticos burbujeando creando una partícula por aquí por allá entonces Hawking hizo un cálculo increíble que lo hizo él solo en un trabajo que es una obra maestra y uno de los trabajos clásicos de la física de la segunda mitad del siglo XX en el que hizo el cálculo de cómo sería entonces un agujero negro en el vacío real entonces yo pongo mi agujero negro y no dentro por dentro no sé pero fuera en la superficie del agujero negro hay campos cuánticos que están fluctuando entonces ¿qué pasa? en esa fluctuación en particular ocurre cada tanto un chisporroteo en el cual aparecen un par de partículas que desaparecen rápidamente pero ¿qué pasa si al aparecer estas dos partículas una justo sale hacia adentro del agujero negro y la otra tiene que salir para el otro lado por conservación del momento eso es algo básico de la física pero ¿qué pasa si la que sale hacia el agujero negro atravesó la superficie lo hace en el borde y por lo tanto cuando lo hace ya está ya está adentro no puede salir toda la que quedó fuera que era lo que los físicos llamamos una partícula virtual en el sentido de que estrictamente no existe porque en una fracción ridícula de tiempo va a desaparecer nuevamente no puede desaparecer nuevamente porque para desaparecer necesita su compañera que ya no la tiene más toda esa partícula Hawking demostró que no le queda otra el cálculo de Hawking no es como lo estoy diciendo yo pero el argumento se puede contar así la partícula no le queda otra que seguir su camino hacia afuera del agujero negro y esto que puede ocurrir en mecánica cuántica todo lo que puede ocurrir ocurre y por lo tanto no va a ocurrir una sola vez sino bueno en muchos lugares del agujero negro por lo tanto si lo miro de lejos al agujero negro lo que voy a ver es un flujo de partículas que están saliendo de ahí cuyas compañeras cayeron lo sé por la mecánica cuántica pero yo no las veo las que cayeron veo las que salen entonces claro yo tengo un agujero negro de masa M con cualquier masa que más les guste y luego veo que hay un flujo de partículas que están saliendo y entonces yo pienso como físico digo a ver todas estas partículas que están saliendo tienen energía porque yo no sé las puedo usar para mover un molino o qué sé yo quién les está dando esta energía y el único que hay acá es el agujero negro o sea que se les está dando el agujero negro por lo tanto el agujero negro tiene que perder energía si está entregando energía para conservación tiene que perderla la energía del agujero negro es su masa por lo tanto el agujero negro tiene que perder su masa entonces Hawking dijo un agujero negro por lo tanto si no lo doy de comer y lo logro aislar que obviamente ya ahí me pongo físico teórico a imaginar un escenario en el cual lo aíslo y no tiene materia en su alrededor y lo dejo que haga lo que Hawking calculó que podía hacer que hoy se llama evaporación del agujero negro por la radiación de Hawking el agujero negro va a empezar a emitir partículas no del interior sino del borde por el procedimiento que acabo de mencionar y bueno va a perder masa y va a perder masa yo me sentaré a tomar un café esperando y si espero suficiente va a desaparecer el agujero negro porque en algún momento se le acabará la masa claro cuando uno hace la cuenta da un 1 con 63 ceros por ahí en años el tiempo que tarda el agujero negro por lo tanto mejor el café se va a enfriar tengan en cuenta que la edad del universo es un 1 con 14 ceros o sea que la edad del universo es menos que un pestañeo comparado con ese tiempo pero bueno Hawking calculó que en ese tiempo pasaría eso entonces la gran pregunta es ahí sí y la información de lo que cayó ahí dónde fue a parar porque Hawking demostró también que esa emisión de partículas no era de cualquier forma porque si no yo podría responder captura todas las partículas que van saliendo y con eso vas a poder rearmar lo que estaba en el interior pero no puedes porque Hawking demostró que la radiación esa es térmica o sea el agujero negro emite como un cuerpo caliente por lo tanto cuya temperatura tiene que ver con su masa de hecho la fórmula que vincula la temperatura y la masa de un agujero negro es la fórmula que está en la abadía de Westminster en la tumba de Hawking pueden ir a verla está escrita ahí pues fue la escribió él entonces lo único que sabe la temperatura es la masa del agujero negro por lo tanto si tú empiezas a capturar partículas lejos del agujero negro pues vas a comprobar que el agujero negro tiene si pudieras no lo hemos podido hacer a día de hoy pero imagínate que puedes vale comprobarás que el agujero negro tiene temperatura T ahora si que lo formó la información de todo lo que cayó es mucho más que un numerito de la temperatura T que además va a ser un ratito después va a ser un poco distinta o sea no tienes ningún detalle de que lo formó y como Hawking te dice que al cabo de un tiempo muy largo pero me da igual va a desaparecer quiere decir que toda esa información desapareció y la mecánica cuántica es una teoría que tiene prohíbe taxativamente la pérdida de información entonces Hawking se dio cuenta de esto Hawking primero mostró que el agujero negro emite radiación con lo cual en particular si quieren déjenme hacer un pequeño desvío si la temperatura fuera la adecuada por ejemplo un agujero negro que tuviera una temperatura de unos 5.800 grados pues sería la temperatura del sol por lo tanto sería un puntito luminoso y blanco como el sol que podría poner un prisma y descomponer el arco iris producir un arco iris claro el pequeño problema es que un agujero negro de esa temperatura si uno calcula su masa la masa da algo así como no recuerdo pero creo que era la masa como de un asteroide el tamaño sería como el coronavirus más o menos hablando de memoria puede que me equivoque pero es microscópico sería entonces sería un objeto de la masa de un asteroide el tamaño del coronavirus que emite luz como el sol con una potencia muy muy baja entonces pero lo curioso es que un agujero negro puede ser blanco Hawking mostró que puede ser blanco luminoso y blanco en un segundo trabajo que apareció muy poquito después es cuando Hawking se dio cuenta de este problema con la mecánica cuántica dijo el agujero negro se termina evaporando por lo tanto la información algo está mal aquí si lo que estoy contando yo es correcto la mecánica cuántica se rompe de alguna parte y si la mecánica cuántica es correcta lo que estoy contando yo está mal díganme que está mal se llamó la paradoja de la información esto y Hawking dedicó todo el resto de su vida a tratar de resolverla Hawking apostó que la respuesta correcta era que la mecánica cuántica estaba mal y claro Hawking solía apostar en contra de sus convicciones una estrategia bastante inteligente porque si tú no sé si tú eres del Madrid por decir algo y vas a jugar el Madrid contra el Barça pues apuesta por el Barça porque si pierde el Madrid al menos ganas la apuesta siempre tiene una alegría siempre tiene una alegría Hawking hacía mucho eso por lo tanto no estoy muy seguro de cuál era su convicción íntima teniendo en cuenta su estrategia probablemente era la otra pero él apostó porque se perdía la información y que la mecánica cuántica estaba mal y que esto lo demostraba él llegó a pagar apostaba tampoco apostaba mucho apostaba un dólar llegó a pagar la apuesta como concediendo que la perdió o sea en la última etapa de su vida se convenció de que no que en realidad lo que ocurre que no se pierde la información que hay que complementar el cálculo claro por qué no se pierde la información no es obvio porque el argumento que di yo recién no sé si se entendió mucho o no pero que está mal en el argumento pues no es que esté mal nada específico sino que para poder explicar el problema hay que meter más ingredientes básicamente con algo más de contenido de la teoría de gravedad cuántica cuando apareció Maldacena este ex compañero mío que resolvió este problema también en el contexto de teoría de cuartas y de ideas propias él mostró que no había manera no había lugar para que el agujero no lo pierda información y esto fue como en el año 2002 creo y Hawking fue una conferencia muy importante en Dublín a la que yo no fui pero un colega aquí de Santiago fue y Hawking no iba a ir y anunció en el último segundo que sí que iba que le habrán un hueco tenía una charla muy importante que dar y ahí anunció que con un estudiante suyo que estaba sentado ahí aterrorizado dijo que con él acabamos de demostrar que la información no se pierde en un trabajo que publicaremos breve como Hawking era muy complicado comunicarse todos fueron por el alumno y el alumno decía bueno no estoy autorizado a hablar bueno el alumno terminó dejando la física pero es un exitosísimo divulgador se llama Christophe Galfard y era el coautor de ese trabajo de Hawking que finalmente publicó Hawking mucho tiempo más tarde probablemente convencido de que bueno Hawking siempre yo creo que vivía como el límite sin saber si iba a morir el mes que viene entonces quiso dejar sentado que él compartía el resultado de la comunidad que decía que no se perdía la información y escribió este y luego como vivió mucho más por suerte escribió muchos otros trabajos siempre me dio en esa línea pero bueno no sabemos la respuesta tenemos muchísimas ideas muchas muy bonitas y es un tema que curiosamente ha servido de como invernadero de ideas ha sido maravilloso o sea da la impresión de que muchas de las ideas que salieron al calor de este debate son bastante más útiles que aunque el debate al final termine no aclarándose nunca del todo ha echado luz en muchos campos por razones que serían difíciles yo aquí tengo otra pregunta más es que imagínate un objeto lo que entra en un agujero negro no puede salir hacia afuera se quedaría la información dijimos que entran también en cuenta las teorías cuánticas eso quiere decir que en algún momento podría originarse un universo ahí dentro de un agujero negro a ver la primera respuesta sería no ahora cuando uno describe agujeros negros como complejos por ejemplo que rotan bueno en realidad todos los agujeros negros rotan pero quiero decir cuando uno cuenta que es un agujero negro en divulgación suele contar el agujero negro estático porque es muy sencillito y simplemente es lo que yo conté hasta ahora una esfera con una superficie y no retorno que si la atravieso punto el agujero negro cuando rota le pasan cosas muy extrañas en particular porque tienen una estructura más compleja tiene también una zona en la cual uno está como dentro pero todavía no está del todo dentro entonces uno puede por ejemplo uno puede aprovecharse en principio si uno tuviera uno cerca y uno pudiera montar una máquina que lo hiciera uno podría obtener energía del agujero negro lanzando partículas que se metan en esa parte que es como interior pero no del todo en la que todavía puede escapar y la partícula podría ir y volver y venir con más energía que con la que fue robándole la energía a la rotación del agujero negro o sea lo haría a costa que el agujero negro vaya un poquito más lento pero como un agujero negro de 4 millones de masas solares pues tienes para alimentar de energía al planeta entonces sería una obviamente es una idea que la gente le ha dado vuelta se le ocurrió a Roger Penrose que es un gran genio y es una idea que la gente le ha dado vuelta porque bueno no parece fácil ni siquiera quizás posible aplicarlo y utilizarlo pero bueno quien sabe digamos ha habido otras cosas que parecían imposibles y que luego se pudieron aplicar cuando al agujero negro le agregas también carga eléctrica por ejemplo que es algo que creemos que ningún agujero negro real tiene carga eléctrica no porque no existe la carga eléctrica que si existe sino que como cargas un agujero negro o sea tú imagínate que le lanzas te acerca a un agujero negro y lanzas hay un montón de partículas cargadas eléctricamente entonces lo cargas pero es que el agujero negro va la interacción eléctrica es más fuerte que la gravitatoria entonces el agujero negro va a desgarrar materia que tenga cerca para neutralizarse entonces es bastante difícil de imaginar como uno podría cargar un agujero negro pero en el papel uno puede ver como es el espacio-tiempo de un agujero negro cargado entonces ahí empiezan a aparecer estructuras interiores del agujero negro muy extrañas que cuando uno las quiere entender uno ve que ciertas formas de uno digamos uno intenta al final es un problema de geometría uno intenta estudiar la geometría de ese agujero negro y descubre que la geometría de ese agujero negro pareciera que debería ser completada es como que el espacio si yo tiro una partícula y quiero ver qué le va a pasar en el futuro y quiero quiero que tener toda la historia de todas las partículas que yo pueda tirar en el futuro veo que las geodésicas de esas partículas no importa si yo la veré a nivel teórico me imagino toda posible partícula que yo tire por cualquier lado da la impresión de que hay partículas que entran en el agujero negro y que quieren como salir por algún otro sitio entonces eso ha generado que muchos de estos agujeros negros se los represente como una secuencia como si fuera de interiores y exteriores de un conjunto de agujeros negros que podrían parecerse a lo que estás diciendo tú de que uno entra por uno y sale en otro que podría ser como si fuera otro universo esa sería una forma de darle algún sentido a eso que me dijiste tú aunque probablemente en realidad te dije esta que es más sofisticada pero hay otra que es la de los agujeros de gusano la posibilidad de que exista el interior de un agujero negro esté conectado con el interior de otro y que ese otro no tenga por qué pertenecer a nuestro universo bueno solo comento aquí ya que estamos en Galicia hay una película muy bonita que quien no la haya visto espero que la vea que se llama Salta con una directora gallega de Coruña Olga Osorio que usa agujeros de gusano como parte fundamental de la trama para viajes en el tiempo digamos y usa agujeros de gusano y tiene bastantes referencias a temas científicos algunos de los cuales soy culpable para tratar de darle un poco de bueno de credibilidad a algunas cosas que se cuentan en la película que por supuesto es ciencia ficción es una ficción la película pero intenta utilizar esa idea que todo apunta a que los agujeros de gusano no hemos visto ninguno si los hubiera difícilmente serían atravesables y si fueran atravesables difícilmente serían atajos para por ejemplo llegar de un lugar a otro del universo como en la película Contact claro pero estaríamos hablando todo el rato del mismo universo bueno digamos uno puede usar ese puente para conectar con el mismo universo o con otro universo claro eso a mí es lo que me hacía preguntar porque ¿cómo es posible? porque parece magia o sea parece ciencia ficción ¿cómo es posible que puedas crear un portal que te lleve de aquí a aquí? en plan ¿cómo sucede eso? estamos hablando de que si el universo es un objeto geométrico que imagínatelo hagámoslo fácil como un folio de papel de tamaño infinito curvo o arrugado pues nada te impide imaginar que hay otro folio de papel y entonces si tú te permites que haya algo como una deformación del espacio-tiempo como la de un agujero negro que es como una garganta que solemos representar como hacia abajo pero es una garganta pues en la cual cuando entras ya no puedes salir pues nada te impide imaginar que en la otra folio de papel hay otra garganta que se conecta con la tuya y por lo tanto las conecta las dos no es que tengamos ninguna evidencia de que algo así ocurre ni que creamos que eso ocurre simplemente que poder puede haber algo así pues lo puedo dibujar lo puedo imaginar así que poder bueno puede pero bueno es complicado porque por lo que acabas de decir tú imagínate que el agujero de gusano sean dos agujeros negros entonces claro tú entras por aquí pero es que el que entra por aquí hay un punto de no retorno cierto los dos o sea que te encuentras en el medio entonces te encuentras en el medio entonces si atravesaste el punto de no retorno de este lado pero de este ya lo atravesaste porque es que ya estás en el medio es imposible salir sí sí en principio a ver lo que es fácil de imaginar es que el agujero un agujero de gusano sea un lugar de citas a ciegas a ciegas a ciegas sí pero entras y ya nunca más vas a ver bueno pero por eso es a ciegas Romeo y Julieta pues estarían contentos o sea pero si es posible que exista pero si es posible que no cumpla las funciones como acabas de decir que es imposible que puedas atravesarlo y eso todo a ver existe si mira la película salta hay un momento que especialmente me pone muy contento porque obviamente ayudé yo a que ocurriera que aparece un paper de un trabajo científico que se lo ve en la versión que lo vi yo lo vi medio desenfocada pero luego he visto fotos que ha sacado gente otras versiones que se alcanza creo que a leer es un trabajo de Maldacena el físico que ya nombré por tercera vez que publicó como en 2018 por ahí que se llama el título del paper es agujeros negros atravesables por humanos en una revista muy importante esto de digamos la más importante de física publicó un trabajo el cual muestra cómo podría fabricar agujeros negros atravesables por humanos estamos hablando de a nivel teórico o sea usando elementos materiales que no se conocen en el universo simplemente diciendo qué tengo que hacer yo para que el agujero este sea porque una de las cosas que le pasa a un agujero de gusano es que uno puede ver que es inestable entonces cuando uno si una partícula entra se empieza a cerrar como como estos puentes de colgantes en los cuales esta imagen de un puente colgante que cuando uno empieza a atravesarlo se rompe empieza a correr mientras se le va rompiendo algo así entonces cómo hago para que eso no ocurra entonces bueno pero los elementos que utiliza Maldacena en su trabajo para mostrar eso se permiten meter ingredientes que exceden la tabla de partículas elementales que conocemos entonces aún cuando él lo logre no no quiere decir mucho más que bueno vale es un trabajo interesante él mismo tiene digamos yo he tenido una conversación con él que está se la puede seguir en la red de Mautas que es una red bueno a la plataforma Mautas pueden ver una charla que él dio conmigo la cual cuenta que el agujero negro como portal para conectar él lo daría por descartados ese lo llama el agujero negro de ciencia ficción vale el agujero negro perdón el agujero de gusano el agujero de gusano ahora el agujero de gusano como objeto incluso atravesable pero no por humanos por partículas elementales en ciertas condiciones con ciertas leyes ese sí tiene interés dice él comentamos que un agujero de gusano es una deformación del espacio-tiempo que así se podría aprovechar para hacer un puente entonces también comentamos que un agujero negro podría tener una deformación del espacio-tiempo pero nosotros podríamos generar en el espacio una deformación del espacio-tiempo y sí aprovecharnos de eso a ver generar una deformación del espacio-tiempo es lo mismo que acumular masa en un sitio para producir gravedad en ese sitio entonces por ese lado te diría que lo hacemos permanentemente digo cuando tú construyes una vivienda has puesto una masa en ese lugar que genera una que deformó el espacio-tiempo bueno muy poquito obviamente no sabemos que uno puede vivir en una casa pero no es que te acercas a la casa y te va a atraer la gravedad de la casa no la gravedad es muy muy débil pero bueno algo te atrae es algo inapreciable porque es muy muy pequeña pero en ese sentido sí que podemos deformar el espacio-tiempo pero muy poco como acabo de comentar todas las ideas de deformar el espacio-tiempo de manera drástica como para generar un agujero de gusano para generar la pregunta que venía después que era el motor de alcubierre este tipo de deformaciones que generarían traslaciones superlumínicas primero que todas no o bien en el caso del motor de alcubierre requeriría un tipo de materia que viola lo que toda la materia que conocemos cumple o sea viola la positividad de la energía en un sentido muy muy concreto que no conocemos un material que necesitas una herramienta un instrumento que viola la ley de la física entonces uno puede decir bueno pues qué sé yo quizá lo descubramos mañana o decir mira no ese instrumento viola la ley de la física no existe entonces maldocena en esta charla justamente tiene un poco más esa postura dice mira no no lo correcto lo honesto de un físico es decir ese objeto viola la ley de la física o sea que hoy es imposible pero no es que hoy y va a ser imposible para que sea posible tiene que ocurrir algo muy grave no solamente que alguien encuentre en un cajón ese instrumento pero luego la otra cosa que siempre se hace con mucha liviandad es la capacidad cuando tú dices yo puedo construir una casa sí puedo construir un edificio sí entonces podré construir una estructura de tal masa que genere no sé podré construir un satélite nuevo con paciencia pero no tenemos satélites artificiales pero digo una luna nueva con paciencia y con un emprendimiento tipo pirámide de Egipto pues yo diría que es complicado no solo tecnológicamente sino en términos de digamos cuando uno una cosa en física a veces tenemos un concepto que yo creo es muy útil para pensar estas cosas que es cuando algo no deforma lo preexistente versus cuando algo deforma lo preexistente o sea yo puedo por ejemplo tengo esta mesa entonces yo puedo tomar una una pelota de tenis mientras estamos charlando y hacerla votar no lo voy a hacer por los micrófonos pero la puedo hacer y la hago votar y y lo que veréis es la bola votando y si yo pregunto que estáis viendo me diréis la bola votando yo diría no la bola votando y la mesa ah ya pero a la mesa no le pasa nada diréis es cierto la mesa lo que me está definiendo es la frontera de mi problema pero si yo ahora cambio la bola de tenis por una bola de no sé de un material de una estrella de neutrones una bolita así que pese este no sé un millón un billón de toneladas hago así y seguramente la mesa no aguanta entonces pasa a ser la mesa un objeto también dinámico que puede cambiar entonces cuando uno habla de deformar el espacio-tiempo estás hablando de algo de dar un paso que normalmente nunca damos nosotros surfeamos el espacio-tiempo pero no generamos las olas la gravedad es muy muy débil así que generar olas en el espacio-tiempo es algo que a duras penas lo hacen o sea insisto agito las palmas y lo estoy haciendo pero es inapreciable minúsculo no cambia el tiempo no cambia entonces tengo que agitar poner dos estrellas neutrones a orbitarse mutuamente para que se produzca una onda que se pueda percibir entonces estamos hablando de cosas que están muy lejos cosas que no podemos hacer nosotros nunca vamos que es imposible que exista un agujero de gusano siguiendo esto bueno a ver lo que pasa es que a ver pero lo mismo eso no está tan claro porque uno podría si yo hubiera contado cómo se forma un agujero negro diciendo si tú agarras una cantidad de masa como la de 10 soles y la comprimes al tamaño de unos pocos kilómetros obtienes un agujero negro me dirías ya entonces no puede haber agujero negro pero ¿quién comprime una estrella? bueno es que se autocomprime sola cuando agota su combustible entonces nosotros hacerlo no pero por eso la idea imagínate que mañana descubrimos agujeros de gusano y que vemos que hay varios y decimos pues venga me quiero hacer uno para ir de aquí bueno me quiero hacer uno esa es la parte que estamos gestionando una cosa es que haya porque se hicieron solos y otra cosa es me quiero hacer uno esa es la parte que estoy poniendo en cuestión que sea alguna vez posible ¿cómo un objeto puede estar en dos sitios al mismo tiempo? que creo que lo explicamos el bosón de Higgs hace eso también no bueno todos los sistemas cuánticos hacen eso o sea estrictamente lo que pasa en el mundo en el mundo microscópico que es el que gobierna bueno a ver las leyes de la cuántica en realidad gobiernan el universo completo o sea no solo los microscópicos sino todo lo que pasa es por qué no vemos que o sea yo ahora mismo estoy aquí y no es que estoy aquí y no estoy aquí estoy aquí entonces ¿por qué un objeto clásico como soy yo si puede estar aquí y además no puede al mismo tiempo no estarlo sino que tengo que estar ¿no? el principio del tercero es excluido o estoy o no estoy cuando las partículas que me forman sí que pueden estar y no estar bueno es algo muy muy sorprendente pero de hecho para mí lo más sorprendente en realidad de todo es que hayamos sido capaces de describir una teoría que describa eso que nos hayamos dado cuenta de esto pero es un hecho que nos muestran los experimentos a ver como lo explico para tratar no de hacerlo corto pero ahí solo se me ocurre la verdad con el experimento del spin que es el que terminó hace muy poquito se recibió en el premio Nobel las personas que constataron que algo que Einstein Einstein cuando escuchó de la mecánica cuántica de esta posibilidad de estar y no estar él decía estos están todos locos estos esto está todo mal seguro es que choca contra su teoría porque al final él era una persona muy conservadora entonces de hecho él en forma socarrona decía prefiero pensar que la luna está ahí cuando yo no la estoy observando porque lo que la cuántica dice realmente es que el objeto no tiene definida su lugar en el que está hasta que no lo observo entonces cuando yo observo un átomo supongamos que acá en esta habitación hay un átomo de nitrógeno en alguna parte y que yo de repente lo observo y está acá entonces la mecánica clásica te dice yo lo observé que está acá y antes de observarlo también estaba hizo lo que lo observé yo o estaba en algún camino que hizo que cuando yo mirara estuviera acá la mecánica cuántica no te dice que antes de observarlo el átomo de nitrógeno no estaba en ninguna parte específicamente estaba tenía un conjunto de probabilidades de estar en muchos sitios y que fue la propia observación la que materializó en ese lugar el átomo de nitrógeno entonces claro Einstein decía estamos todos locos porque entonces como la realidad objetiva es decir en ausencia me da igual que alguien lo esté mirando o no el átomo de nitrógeno no está en un sitio cuando nadie lo mira bueno entonces él dijo tuvo una idea muy muy buena para tratar de refutar esto y fue a ver si lo puedo contar lo voy a contar espero que rápidamente y si queda quizás y ahí decidiré si no es mejor dejarlo esto para otro pero bueno uno puede hacer el siguiente experimento hay una propiedad de las partículas que se llama spin que es el se puede pensar como el giro de la partícula no es exactamente eso pero se lo puede pensar así muchas partículas el bosón de Higgs dije que no tiene spin pero todas las partículas que conocemos el electrón por ejemplo si tiene spin o incluso el fotón la partícula de luz también tiene spin todas salvo el bosón de Higgs así que dejemos fuera el bosón de Higgs de este programa vale a partir de ahora entonces podemos tomar una partícula existen partículas sin spin compuestas que se desintegran por fenómenos tipo radioactividad imagínense por un momento que tengo una partícula que no tiene spin simplemente porque está compuesta por dos partículas que sí tienen spin pero que el paquete no tiene spin está bien están juntas y de repente se desintegran y sale una para un lado la otra tiene que salir para el otro porque nuevamente es una ley física básica que se tiene que conservar lo que se llama el momento lineal así que si imaginemos además que las dos partículas que salen tienen la misma masa entonces sale con la misma velocidad en direcciones opuestas claro las partículas los fragmentos que salieron sí tienen spin pero la partícula original no tenía el spin se conserva es también una ley fundamental de la física que tiene que ver con con que las leyes de la física no tienen una orientación definida del espacio o sea algo muy muy básico obliga que el spin se conserve entonces si una persona se suele hablar de Alice y Bob no por A y B tenemos a Alice y Bob en dos extremos una partícula sale hacia Alice la otra sale hacia Bob si Alice mide el spin de la partícula en la dirección vertical y le da spin para arriba cuando digo spin para arriba quiere decir que la partícula imagínense mi pulgar apuntando para arriba y la partícula girando en la dirección de los dedos de mi mano derecha bueno si Alice mide spin para arriba Bob tiene que medir sí o sí spin para abajo porque tienen que anularse los dos para que sea compatible con el spin cero tenía cero al principio y tenía cero al final entonces tiene que medir lo contrario si mide uno arriba otro abajo el otro abajo arriba fácil Einstein dijo ya ya pero muchachos ustedes me dijeron que el spin no está definido hasta que no se mide si te dijimos eso muy bien entonces la partícula que está viajando hacia Alice no tiene spin definido no sabe si es para arriba o para abajo la que va hacia Bob tampoco entonces cuando Alice mide y obtiene uno de los resultados por ejemplo spin para arriba según ustedes eso ocurrió en el momento de medir pero hasta el instante anterior la partícula no tenía spin para arriba sino no lo tenía definido entonces sin embargo apenas mide Alice la de Bob tiene que en ese mismo instante ponerse para abajo porque si no se ponen en ese mismo instante para abajo durante un ratito se violó una ley fundamental de la naturaleza por lo tanto ahora imaginemos que Alice y Bob están en los confines del cosmos hago el experimento y dejo que viajen las partículas y se alejen hasta bueno pongámoslo más cerca en Andrómeda uno y está el otro acá cuando mide Alice spin para arriba Bob automáticamente instantáneamente tiene spin para abajo viviendo a 2,5 millones de años luz de distancia por lo tanto la información de que Alice midió spin para arriba le llegó instantáneamente a una distancia enorme violando la prohibición de viajar más rápido que la velocidad de luz así que amigos cuánticos no puede ser correcto eso la partícula que va hacia Alice ya tiene que tener una información de cuánto va a medir ya sabe que cuando Alice la mide va a dar para arriba por lo tanto la de Bob también ya lo sabe y solo que Alice y Bob se enteraron cuando midieron pero la partícula ya lo sabe en alguna parte él llamó esto variables ocultas hay alguna variable que nosotros no vemos pero que la partícula sí que lo tiene y dice bueno cuando me midan mido esto parecía muy razonable y de hecho esto fue un trabajo de Einstein muy famoso del año 35 que dejó a todo el mundo medio perplejo porque todo el mundo sabía que la mecánica estaba bien de hecho Einstein no decía que estaba mal decía que la formulación que se daba era incompleta y que en realidad faltaba introducir para una formulación completa había que entender cuáles eran estas variables ocultas y por lo tanto todo esto de la probabilidad y de que no sabemos dónde está la partícula y que sea todo esto simplemente no lo sabemos nosotros pero cuando hagamos la buena teoría sí que lo vamos a ver hasta el año en el año 60 y pico 65 creo ya había muerto Einstein un físico norirlandés John Bell se dio cuenta de cómo poner a prueba la idea porque si lo pensáis un poco la idea es muy difícil de poner a prueba porque la forma más sencilla es pensar en el juego de la moneda me pongo la moneda en la mano me llevo las manos atrás y os pregunto en qué mano está digo es parecida porque si la moneda está en una mano no está en la otra entonces moneda en la mano es pin para arriba moneda no en la mano es pin para abajo y también tiene que ser una o la otra entonces yo hago el juego de la moneda os muestro las manos y me decís en la derecha yo abro la mano y la moneda supongamos que está bueno todo el mundo va a comprender que cuando yo abrí antes de abrir la mano estaba ya ahí solamente que al abrir la mostré la puse en evidencia la cuántica te dice que antes de abrir la mano la moneda no estaba en ninguna estaba en una en la otra en las dos y en ninguna o sea tenía probabilidad de todo y solo en el momento de abrir se observa y se materializa o no se materializa entonces se parece un poquitito así que lo que se intenta es hacer el juego de la moneda y poder determinar si estaba o no la moneda antes de abrir la mano pero claro cómo hago para saber si estaba antes puedo hacerlo tocando pero si lo hago tocando ya estoy observando entonces lo que quiero es saber si estaba antes de observar y eso pareciera imposible de hacer por lo tanto pareciera como un debate que no tiene solución pero Bell se dio cuenta de una idea absolutamente brillante en la cual se dio cuenta que si había una manera de saberlo y era aprovecharse que el spin tiene una vuelta de tuerca que la moneda no tiene que es que si yo mido una partícula con spin para arriba y luego yo tengo que cuando mido el spin tengo que poner un aparato normalmente es un imán orientado a una dirección que es en qué dirección lo quiero medir y cuando mido una dirección me dice para arriba o para abajo en esa dirección entonces uno puede preguntarse qué le pasa si yo mido spin para arriba en una dirección e inmediatamente después le pongo otro imán torcido que me pregunte y cuánto vale en esta otra dirección y al spin le pasa algo muy raro y es que si yo lo mido el resultado de la segunda medición depende de manera muy rara de qué me dio la primera medición es más si en el primer imán lo tengo apagado y la partícula pasa y en realidad yo no la medí pero le hice creer que la medía la partícula se da cuenta o sea sabe cuando es observada o no es observada puede parecer muy loco pero uno lo puede constatar esto entonces si uno pone el segundo imán a 120 grados o sea imagínense tengo vertical lo giro 90 y 30 más uno puede calcular la probabilidad de que mida spin voy a llamar spin para arriba siempre en la dirección en la que apunta mi dedo qué probabilidad hay de que la partícula cuando pasó spin para arriba vertical en el siguiente imán pase spin para arriba inclinado entonces lo que hizo Bell fue imaginar un aparato en el cual tengo esta no es la idea original de Bell sino una adaptación fácil de explicar puedo imaginar hay una famosa marca de coches que no vamos a nombrar pero que son tres líneas a 120 grados entonces imagínense por el momento que Alice y Bob tienen tres imanes formando exactamente esa configuración se van cada uno a Andrómeda muy lejos uno del otro y ahora lo que hacemos es que lanzamos las dos partículas y en el último instante un generador aleatorio que cada uno tiene consigo no tiene nada que ver con el otro le dice para dónde mide para arriba para la izquierda o para la derecha son las tres opciones y entonces bueno a Alice le toca no sé para la izquierda y a Bob le toca si le toca para la izquierda también va a dar arriba abajo porque tienen que anularse pero si le toca para otra dirección puede dar cualquier cosa entonces la idea es hacer el experimento millones de veces y ver cuántas veces le da distinto o sea a uno le da para arriba y al otro le da para abajo no importa en qué dirección le toque es muy difícil explicar esto sin una pizarra pero después si quieren para la edición les puedo pasar para que lo editen con algo que lo permita mostrar permita mostrar para que vean cómo se hace esta cuenta pero uno puede mostrar en forma categórica que si Einstein tuviera razón entonces las partículas que salen para Alice y para Bob ya supieran cuánto van a dar en cualquier dirección o sea ya tienen la partícula que va hacia Alice dice si me mide para arriba voy a dar para arriba voy a dar si me mide para la izquierda voy a dar para abajo y si me mide para la derecha voy a dar para abajo por ejemplo entonces la de Bob tiene que dar lo contrario porque si llegan a medir en la misma dirección sí o sí tienen que dar lo contrario si uno hace la cuenta de cuántas veces en ese caso Alice y Bob me dirían lo contrario da un número en el caso con la hipótesis de Einstein de que ya tienen la información si no me equivoco da un número que está bueno es un número que es mayor del 50% de las veces yo creo que era no me acuerdo pero del orden del 70% de las veces si uno hace la cuenta en mecánica cuántica usando las leyes de la mecánica cuántica que te dicen que no está definido hasta el último instante y cuando se mide en el último instante el spin resulta alguno de los dos con una serie de leyes da 50% de las veces diferente en ambos de lo que miden Alice y Bob en la década del 70 un físico hizo el experimento por supuesto no mandó Alice Andromeda ni a Bob sino que fue en un laboratorio una mesa grande como esta donde más o menos digamos igual una distancia como esta de un par de metros es una distancia bastante grande teniendo en cuenta que lo que uno está viendo es una golpea atómica o sea es una distancia descomunal para los átomos y mostró que básicamente ocurría lo que decían no lo que Einstein decía que debía ocurrir sino lo que decía la mecánica cuántica o sea que la cantidad de veces en las que había mediciones diferentes en los dos extremos era 50% ¿qué pasa? bueno produjo un gran gran interés esto esto fue como dije a finales de los 70% o sea que esto tardó mucho en poder hacerse pero la distancia si bien era grande todavía era demasiado pequeña para comprobar que no había una señal emitida o sea que cuando Alice digamos mide una señal lumínica no le avisa a la otra che bueno es un argentinismo no ponte para abajo ponte para abajo antes de que nos descubran daba tiempo o sea los dos metros o tres metros del laboratorio permitían que viajar una señal de una a la otra por lo tanto no se podía descartar esa posibilidad el primero que hizo el experimento impidiendo manifiestamente la señal lumínica fue un francés que se llama Alain Aspect que puede que venga pronto Santiago de Compostela así que estén adentos lo hizo con un tamaño del experimento y con una sofisticación en la rapidez de la reacción de la electrónica que categóricamente excluía la posibilidad de que llegue la señal de Alice avisando a Bob oye me han medido esto cambia por lo tanto en principio Aspect fue la persona que bueno a mi siempre me pareció que debió haber ganado el premio Nobel inmediatamente cuando hizo eso porque mostró que la mecánica cuántica es es probabilística y en particular eso quiere decir que la realidad objetiva cuánto valía el spin de la partícula que midió Alice hasta que Alice la midió nada o sea tenía probabilidades de medir cosas y solo en el momento de la medición tomó el valor que tomó finalmente pero todavía uno podría si uno se ponía muy quisquilloso y los físicos lo somos uno podría decir sí, sí, está bien has evitado que le mande la señal porque lo pusiste lejos pero el generador aleatorio que usa Alice y el que usa Bob y qué quiere decir que es aleatorio o sea cómo sé que no está de alguna manera entre ellos comunicándose por algún motivo que se me escapa pero que tengo que ser cuidadoso experimentalmente y descartar esa posibilidad también entonces en la década del 90 Anton Sellinger hizo un experimento bellísimo en el cual hizo como el mismo experimento de Aspect pero en lugar de poner un general aleatorio en el lugar lo que hizo es que la selección de en qué brazo medía cada uno la hizo depender de la observación de un púlsar distante y la del otro de otro púlsar distante alejados entre sí los púlsares no sé cuántos millones de años luz uno del otro de modo tal que hombre ya sostener que había algún tipo de complicidad entre los púlsares ya era absolutamente inverosímil por lo tanto hizo claramente la separación entre Alice y Bob era ya incompatible con la señal de complicidad y la separación entre los púlsares era así incompatible que los generadores no fueran aleatorios eran aleatorios o independientes el uno del otro entonces estos tres señores ganaron en el 2022 creo el premio Nobel de física por haber mostrado bueno eso que la realidad microscópica en cierto sentido no existe por sí sola se necesita de la observación de de entes macroscópicos a pesar de que de que los entes macroscópicos están hechos de cosas microscópicas o sea es algo muy muy curioso muy loco antes de pasar al último tema me gustaría preguntarte en qué podemos ver esto en qué se utiliza el el entrelaz bueno esto que acabo de comentar se llama entrelazamiento entre partículas y en realidad ver es muy complicado de ver por eso nos llevó muchísimo tiempo de entender pero sí podemos utilizarlo y de hecho se está utilizando hoy todavía de manera muy muy preliminar en todo lo que se llama computación cuántica y telecomunicaciones cuánticas este entonces están ahora mismo en Santiago de Compostela está a punto de inaugurarse un ordenador cuántico que va a ser el más grande de España por varios años va a estar en la Universidad de Santiago de Compostela en el CEJA así que estaría si quieren ir un día a conocerlo o sea no sé muy bien cuándo se va a inaugurar porque está creo que ya está construido pero bueno estos ordenadores son ordenadores muy grandes que funcionan a muy bajas temperaturas y que requieren una calibración que no es que uno como uno va a la tienda lo compra lo enchufa no entonces no sé tiene un tiempo por delante pero utilizan el entrelazamiento porque ¿qué pasa? el spin para que se entienda qué es lo que utiliza el spin termina estando para arriba para abajo muy parecido al unos y ceros de la computación uno diría bueno tengo dos estados como el uno y el cero de la computación digital estándar pero el spin mientras no lo mido está en un estado en principio un estado indefinido que va desde el uno hasta el cero y tiene todos los casos intermedios eso es mucho más rico y alberga mucha más información eso que se llama un qubit por la q de cuántica y el bit después alberga potencialmente mucha más información que un bit o sea así como un ordenador hoy tiene que tener gigabites un ordenador que si te dijeran oye te compré un ordenador de 50 bits tú dirías hombre ni me lo traiga y además pesa una tonelada y tienes que tenerlo a dos grados sobre cero absoluto diría déjalo no te gastes sin embargo un ordenador de unos pocos el de Santiago no recuerdo va a tener del orden de 50 qubits es mucho es bastante todavía no para muchas cosas pero si para resolver muchos problemas porque digamos con uno digamos si uno tuviera un ordenador cuántico voy a decir una cifra y perdonen porque lo estoy diciendo en memoria va a estar mal todo lo que digo pero un ordenador cuántico de unos 200 qubits digamos pero que no tuviera errores yo creo que batiría a cualquier ordenador clásico de los actuales que tenemos el gran problema es en esa parte que dije de los errores porque un ordenador si han estudiado algo de informática esto todavía lo recuerdo de mis tiempos de ingeniería electrónica tiene siempre un sistema de chequeo de errores para que el ordenador sea robusto porque de poco te serviría un ordenador si 5 de cada 6 veces que aprietas una tecla pasa algo que no es lo que tú quieres entonces hay mucha redundancia muchísima redundancia entonces en cada número de bits que van hay no recuerdo ahora pero hay siempre los de chequeos de errores hay uno que va y que lo que hace es una cuenta con los otros bits y si da pares cero si da impares uno entonces es un chequeo que con muchos de estos los errores son mucho más difíciles que ocurran en un ordenador cuántico la posibilidad de error es más grande porque además depende críticamente el ordenador cuántico depende de que no haya la observación de que no venga Alice y observe porque el qubit deja de ser qubit en cierto sentido y entonces por eso las temperaturas tienen que ser bajísimas y es muy complicado escalar el ordenador y que tenga más qubits y que no se caliente entonces es todo una es muy muy complejo yo cuando empezaron a hablar de esto hace 25 años que yo era estudiante doctorado pensé que no se iba a poder hacer nunca y la verdad estoy muy sorprendido de haber visto en mi vida que hoy en día bueno que vaya a haber uno aquí en Santiago de Compostela pero bueno el uso de momento lo que veo en un futuro incluso diría de mediano plazo es el uso académico porque son aparatos que no no va a haber ordenadores personales cuánticos no lo veo no lo veo y además tampoco de momento está muy claro para qué servirían el ordenador cuántico es muy potente para ciertos problemas que a una persona particular muchos no le importan excepto por el hecho de que una de las cosas con un ordenador cuántico de 200 qubits haría es romper todos los códigos de seguridad existentes puede que haya algún particular al que le interese hacerlo pero no nos conviene el resto que nadie lo tenga entonces bueno eso es una y la otra es el internet sí algo así como el internet cuántico para decirlo de una manera que se entienda que se entienda que también es algo que se está explorando cada tanto aparece en noticias que China que tiene está poniendo mucho dinero en ello va batiendo récords de distancias de transmisión de información utilizando la idea es tratar de ver cuánto puedo mantener el entrelazamiento en transmisiones en kilómetros porque es algo muy frágil también en la red amautas tengo una charla con un físico gallego muy bueno Darío Lago que cuenta como él escribió fue el primer autor de un trabajo muy importante en el cual vieron cómo hacer repetidores parece una tontería pero claro tú tienes tienes un objeto que en cuanto lo tocas le arruinas lo que quieres preservar entonces cómo hago para poner un repetidor para que no sabemos que las señales van perdiéndose entonces necesito cada X kilómetros tener un repetidor pero pareciera casi imposible un repetidor y él mostraba cómo lo hacían de una manera muy ingeniosa que no me piden que la recuerde no me acuerdo el detalle pero bueno entonces el entrelazamiento sí se puede utilizar se está explorando y puede que dentro de unos años en fin sea omnipresente en nuestra vida o esté muy presente lo veo lejos eso por lo que comenté porque requiere digamos una delicadeza en su tratamiento dos cosas requiere una delicadeza que es muy compleja alcanzar pero bueno los seres humanos hemos sido capaces de alcanzar cosas increíbles en ese sentido y lo otro es que tampoco está muy claro para qué sirve no es esto que quiero decir tiene potenciales mayores que los métodos tradicionales digitales sí pero de una manera que no está muy claro para qué la puedo usar en mi favor por así decirlo como es diferente pues está claro que a alguien se le va a ocurrir exactamente de hecho seguro que hay ideas que no puedo yo denunciar aquí pero que en las cuales hay cosas que son para las cuales esto va a ser mejor y además como es cualitativamente diferente comento una de ellas que sí puedo comentar el LHC el gran colisionador de ladrones que es un gran esfuerzo mundial principalmente europeo pero mundial tiene programas de upgrade cada tanto lo paran y hacen mejoran los imanes y todo para que la energía sea un poquito mayor para ir explorando física de un poco más alta energía y también para mejorar lo que se llama la luminosidad que es el número de colisiones por segundo que hacen que aparezcan más bosones de Higgs por ejemplo entonces los puedo ver más frecuentemente en este momento para poder tratar los datos o sea dense una idea que la colisión de partículas en el LHC son unas mil millones de protones por segundo o sea ya no recuerdo los números pero son ridículos o sea por segundo si guardaras la información en DVDs tendrías no sé la Torre Eiffel por segundo o sea son cantidades de información tan grandes que no alcanzaba ordenadores puestos en el CERN que tiene un presupuesto bastante alto para lidiar con ello entonces crearon algo que ya hace tiempo que existe que se llama GRID que es una especie de gran ordenador mundial de grandes ordenadores Santiago tiene uno de los nodos del GRID en mi instituto en el ICFAE entonces hay un montón de lugares que tienen muchísimos ordenadores digamos de los mejores de los ordenadores de mayor capacidad memoria velocidad etcétera que son un punto de un gran cerebro que es el planeta entero a pesar de eso y teniendo en cuenta que cada la ley de Moore de cómo van mejorando las memorias y los circuitos integrados en general uno puede entonces saber esa ley de Moore se viene cumpliéndose bastante bien hace ya unas cuantas décadas con lo cual uno puede decir hombre cuando el LHC funcione en 2030 con la luminosidad con la que están anunciando que va a funcionar que se lo están haciendo y hasta ahora hay gente que cumple con lo que dice que va a hacer entonces va a haber una cantidad de choques por segundo que no va a alcanzar el GRID entonces ¿qué es lo siguiente? ¿qué hacemos? no va a alcanzar ni siquiera el GRID imaginándolo con las mejoras que vendrán simplemente la mejora de las memorias entonces hay un punto en el cual se va a encontrar la física de partículas con una especie de pared que no va a poder atravesar desesperante porque hemos sido capaces de hacer lo que parecía que era lo más complicado que es un acelerador con más energía pero luego no somos capaces de tener la capacidad de cálculo para tomar todos los datos que salen de allí entonces una de las cosas que el CERN está haciendo que es muy interesante es que tiene un grupo de computación cuántica que el CERN no está desarrollando un ordenador él o ella sino que lo que hace es usuario como es una especie de usuario gold de todos los grandes que están desarrollando ordenadores cuánticos como google ibm y demás con la idea de justamente poner cuanto antes a prueba la posibilidad de generar sistemas de manipulación de esos datos que utilicen tecnología de computación cuántica porque eso sí que es un saldo cualitativo entonces si hay alguna esperanza de poder lidiar con ese bagaje de información esa es la única porque digamos el desarrollo de mejor tecnología por el camino que la ley de Moore de alguna manera te permite predecir a qué ritmo va a ir no sirve entonces la gente que está en el CERN ahora mismo bueno esto que estoy hablando ya lo escuché en una charla hace tres años o sea que seguro que hay más cosas para contar lo que está haciendo es aprovechar que todavía las computadoras cuánticas son relativamente no son tan buenas pero bueno agarrar los datos por ejemplo con los cuales se detectó el bosón de Higgs que ya sabemos ya se han hecho los análisis pero bueno entonces con un conjunto de datos ya conocidos alimentar ordenadores cuánticos para ver simplemente hacer la prueba en cuánto tiempo primero cómo hacer para que descubran el bosón de Higgs los ordenadores cuánticos y cómo hacer para programarlos de modo tal que lo descubran mucho más rápido con una o sea si tú eres capaz de con datos conocidos con un ordenador cuántico hacer algo no sé mil veces más rápido con ordenadores clásicos pues claramente estás en el camino adecuado para el día que tengas datos nuevos emplearlos pues para terminar vamos a hacer tres preguntas súper rápidas vale que la respuesta tiene que ser lo más rápida posible y a ver si nos volvemos a ver en una segunda parte porque es que tenemos aquí temas para hablar me parece bien y hablar te parece bien perfecto entonces ¿el sol va a desaparecer? desaparecer no va a morirse sí pero desaparecer no no nada desaparece o sea va a morir dentro de unos cuatro mil quinientos millones de años se va a empezar a extender en algún momento vamos a estar literalmente dentro del sol y vamos a desaparecer sí nosotros sí sabemos cuánto tiempo le queda acabas de decir sí unos cuatro mil quinientos millones cuatro mil millones de años en el orden de miles de millones de años ¿crees que lo que se está haciendo ahora mismo ejemplo Elon Musk va a conseguir salvar a parte de la población y trasladarlo a otro lugar antes de que eso ocurra? no a ver en fin Elon Musk evidentemente es de los que quiere salvarse el mismo pero bueno y yo viendo lo que le pasa a sus cohetes que uno de cada dos explotan yo no me subiría igual la pregunta es ¿tú crees que le da tiempo a la humanidad antes de que desaparezca de avanzar tecnológicamente como para evitar eso? a ver es que el sol es el mismo sol para nosotros que para Marte o para entonces claro claro pero antes de que habría que lograr escapar del sistema solar tengamos en cuenta que el sistema solar bueno por supuesto estamos hablando de periodos muy muy largos de tiempo y es imposible realmente poder hacer un pronóstico sobre eso o sea de hecho los tiempos dan para que sí que pueda ocurrir eso ahora realmente no me parece que es un tema del cual digamos debamos emplear o sea yo en esto tenía que da digamos tenemos cuando voy a alargarlo un poco contando una anécdota cuando vino Hawking aquí a Santiago en 2008 que yo estuve como medio padrino de su visita Hawking tenía esa frase que la dijo en la entrevista de la rueda de prensa que dio aquí de que debemos explorar el espacio y que como alentaba mucho lo que hace alguien como Elon Musk porque decía porque en algún momento va a caer un asteroide acá o el cambio climático o lo que sea y bueno entonces decía la frase siempre es mejor no poner todos los huevos en la misma canasta entonces cuando se fue Hawking como bueno pasada una semana me llamaron de varios periódicos gallegos para preguntar un poco cómo fue toda la visita de Hawking y en algún momento alguien me preguntó por eso mi opinión y yo dije bueno a ver yo no tengo por qué compartir la opinión con Hawking y por supuesto que en fin Hawking es un científico que está muy por encima de mí como científico pero bueno yo creo que que lo único que vamos a hacer si nos vamos a otro sitio si escapamos buscamos hacer eso no de irnos a otro sitio es llevar los problemas de aquí a otro sitio pero no resolver los problemas y entonces sale hubo alguien que publicó un artículo muy bonito que leyó mi declaración y que entonces bueno habló muy bien de mi posición y trajo a referencia una frase de Adolfo Yves Casar es un gran escritor argentino que yo no conocía cuando yo dije eso pero que está muy bien que decía que el pájaro vuela con su jaula entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ser consciente de que tenemos el milagro de vivir en esta piedra que tiene agua tiene atmósfera y que no siempre no siempre la tuvo y no tiene por qué tenerla siempre también hay cosas que no dependen de nosotros cuando el sol crezca como una gigante roja y si estamos aquí nos morimos calcinados pues habrá que como en la canción del final del mundo de Rubén Blades habrá que salir a bailar y disfrutar de lo que nos quede pero lo que dependa de nosotros deberíamos hacerlo entonces yo no sé como lo veis vosotros pero yo no veo veo enormes dificultades de nuestra especie para organizarnos colectivamente para hacer cosas así y el peor ejemplo porque iba a ser el mejor ejemplo pero en realidad es el peor en cierto sentido fue la pandemia o sea hay una pandemia que nos afecta a todos y no fuimos capaces de ni como humanidad ni siquiera en ningún país o sea fíjense habrán visto la película de Penheimer ante la segunda guerra mundial el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de reclutar a todos los científicos que pudo de altísimo nivel para un objetivo que era hacer la bomba atómica y al margen de la opinión que uno tenga de hacer la bomba atómica ni hablar del uso que se le dio pero simplemente quiero poner el foco en el hecho de que el gobierno tome la decisión y haga el esfuerzo de crear una ciudad en el desierto para traer a centenares científicos de altísimo nivel para conseguir un objetivo que se consiguió algo parecido ocurrió con el programa Apolo ahí había que ganar la carrera espacial los rusos también se hizo un esfuerzo sobrehumano digamos y se hizo se trajo a quien hubiera que traer sin límite presupuestario y se hizo y se consiguió llegar a la luna vi una pandemia y a mí me resulta llamativo que ningún gobierno en particular el gobierno de Estados Unidos que ya lo había hecho otras dos veces pero ningún gobierno hizo algo así ni siquiera la Unión Europea por ejemplo podría haber agarrado y podría haber hecho agarrar una ciudad en Francia en Alemania donde sea y llevar allí a 500 científicos de los más reputados de Europa que trabajan en biología molecular y que se yo ponerlo acá está toda la pasta que necesiten para hacer la vacuna cuanto antes porque estamos hablando de salvar vidas pues no 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 solo no pasó eso sino que la reacción fue más bien de de celos no de bueno yo cierro mi frontera en qué país estuviste antes para ver si podés entrar o no entrar trae la vacuna o sea fue todo lo contrario y luego se alimentó o al menos no se frenó las suspicacias con la OMS que es la Organización Mundial de la Salud qué sé yo o sea puede ser que será buena o mala pero en fin es lo que tenemos o sea si es mala cambiémosla claro pero digamos ante una pandemia debería estar por encima la OMS de los gobiernos y punto y los gobiernos deberían obedecer lo que la OMS determine y si la OMS funciona muy mal porque bueno puedes cambiarla pero no puede ser que cada gobierno discuta o como ocurrió o sea si mal no recuerdo Estados Unidos decidió quitarle como protesta a que la OMS estaba obligando a los cierres y bueno creo que no me equivoco si Donald Trump le cortó el financiamiento a la OMS que Estados Unidos es uno de los que más dinero pone entonces ante esas reacciones veo un poco complicado claro la solución de Elon Musk que es la solución de él muy americana a pesar de que no es que es la de me salvo yo y los demás les mandaré una postal de Plutón que es lo que se ve como se llama esta película que a mi me pareció muy buena porque muestra es una distopía que me parece muy que están en una nave y toda la oligarquía viviendo en una nave Elysium exactamente Elysium toda la humanidad está en la tierra esclavizada por robots obligada a producir trabajar para los que están ahí arriba que además como están ahí arriba es inaccesible es imposible ir a darles una hostia claro entonces Elon Musk va a ser uno de los que va a ser y yo para terminar la última pregunta de todos es tú como persona crees que hay vida fuera del planeta tierra vida vamos a ver cómo lo explico claro porque vida claro vida son muchas cosas pero vida consciente a ver vida consciente es difícil por vida sospecho que debe haberla y tiene pinta de ser muy abundante pero bueno a día de hoy no hemos visto pero digamos simplemente por cómo tampoco sabemos cómo surgió la vida en la tierra tenemos un montón de pistas y un montón de ideas pero ninguna termina de cuadrar del todo por lo tanto es un problema que no entendemos todavía del todo cómo con un conjunto de moléculas complejas se termina formando vida es como si tuvieras un conjunto de legos y pareciera hombre malo será que con estos legos no podamos bueno pero nadie logró un experimento se lograron cosas parecidas se lograron experimentos en los cuales poniéndole ese conjunto de legos de moléculas poniéndole condiciones de electricidad calor bueno todas las que pareciera que hubo en la tierra en la época de su formación se produjeron moléculas complejas más grandes entonces de hecho bueno está esa dicha de que no sé si es cierto pero el meteorito que impactó que trajo no sé bueno agua o lo que sea y que gracias a ese meteorito también pudo haber vida bueno está la cuestión de si el agua estaba aquí o vino de afuera y está la cuestión también de si la vida estaba aquí o vino de afuera la panspermia famosa es que puede haber venido un meteorito y que haya venido vida en el meteorito y que haya sobrevivido el impacto pero bueno la panspermia es una forma de tirar el problema de otro lado no fue acá entonces bueno explícame en algún lugar cómo pasamos de tener carbono nitrógeno oxígeno a algo que se replica también es difícil definir vida pero bueno entonces bueno es difícil y luego para una vida consciente como la que quieres imaginar tú pues bueno hace falta tantas cosas para que eso ocurra incluso es medio un milagro estemos nosotros aquí porque si estuvieran todavía los tiranosero Rex en el campano de Sanchez me hubiera costado un poquito más llegar aquí entonces ahí no además sabemos que en la historia de la humanidad hubo varias extinciones y que la línea que nos llevó a nosotros evolutiva ha tenido digamos supervivencias accidentadas muy afortunadas porque depredadores se han muerto y nosotros hemos seguido pero se han extinguido millones de especies en la tierra y nosotros podemos ser una de ellas perfectamente tampoco somos tan digamos tenemos unos 8 mil millones de ejemplares que parece bastante pero me imagino comparado con las ratas las cucarachas claro también son más pequeñas entonces ocupan menos espacio sí bueno pero eso también puede ser provechoso para seguir vivo así que no lo sé no lo sé pero a mí me encanta hay un bueno divulgador pero también científico español que se llama Carlos Briones que tiene varios libros y tiene una frase que no sé si es de él pero yo se la escuché a él me parece muy bonita que es siempre preguntamos si estamos solos y la pregunta él dijo quizás esa no es la pregunta sino la pregunta es si no estamos lejos porque lo que sí parece claro es que la estrella más cercana está a 4 años luz entonces si mañana resulta que había en torno alfa centauri que saca no más es del caso sería la opción óptima en la cual hay vida mira acá no más en la estrella más cercana hubiera ahora mismo el podcast este podcast tiene un paralelo allí y de repente pues quiere mandar tu mensaje tarda 4 años en llegar aquí entonces te llega un olis supongamos que habla que habla en castellano y conoce nuestros códigos y entonces tú respondes olis y desde que salió el mensaje hasta que le llegó tu respuesta fueron 8 años entonces ya cuando llegue pues que alguien esté ahí todavía interesado en tu respuesta pero bueno digamos es complicado digamos que ligar con alguien va a ser un poco digamos claro y si se reúnen todas las condiciones que haya una atmósfera carbono que haya carbono etcétera etcétera significa que si pasan una una millonada de años siempre va a haber vida matemáticamente no matemáticamente no no hay ninguna matemática acá o sea hay una parte que es prejuicio que es un prejuicio que uno tiene que es la de pensar dadas los si están los elementos sobre la mesa cuán probable es que se ensamblen aparte teniendo en cuenta que el universo es infinito si es infinito se dan infinitas veces estas estas cuentas sí pero hay que tener un poco de cuidado porque con el infinito hay miles de paradojas con el infinito o sea uno por ejemplo uno podría pensar como supongamos por un momento que de aquí hasta el futuro queda infinito tiempo entonces yo podría deciros la siguiente frase no importa donde en el cosmos haya vida imaginemos que hay vida que yo sé que está en esa dirección y yo envío un láser muy poderoso en esa dirección bueno pues ya le llegará y te puedo de hecho lo hice en la clase no de hoy sino del viernes en el curso de máster no no necesariamente es así en un universo en expansión acelerada por ejemplo hay hay galaxias que observamos hoy y que ya están fuera de nuestro alcance futuro o sea si si llegáramos a ver una señal claramente producida por una especie inteligente de galaxias que están hay una unidad que usamos para medir la distancia en cosmología que se llama el redshift z es un número z que va de cero que es acá nosotros hasta 1100 en nuestro universo en más o menos en 1,89 está una galaxia la galaxia que está 1,89 de nosotros se aleja de nosotros de la velocidad de la luz la que está un centímetro más allá olvídate ya no la vas a ver nunca más y además se está acelerando por lo tanto si nos llega hoy digamos hoy si lanzo una señal a la galaxia que está en 1,89 en infinito tiempo le llegará la señal o sea que no le llegará le llegará en infinito tiempo pero tiene que estar antes de 1,89 para que le llegue la señal en el futuro entonces y esto está empeorando porque el universo aparentemente creo que me habías preguntado antes y no lo respondí si esto va a ser para siempre pero bueno con lo que conocemos hoy de cosmología sí porque los ingredientes que tiene el universo son materia luz bueno lo que llamamos radiación que no necesariamente es solo luz pero bueno digamos luz y materia y la energía oscura y nada más entonces con esos ingredientes las ecuaciones nos dicen que esto no va a parar cada vez va a ser peor cada vez se expanden más entonces hay una galaxia o sea la galaxia que hoy se aleja de la velocidad de la luz está en 1,89 pero dentro de mil millones de años va a estar más cerca y luego va a estar más cerca porque se está expandiendo de forma acelerada entonces el tamaño del universo al que yo puedo alcanzar se me va estrechando estrechando y en el futuro va a acabar siendo yo solo bueno es difícil extrapolar estas escalas pero esa esfera que se va ciñendo sobre mí es equivalente a pensar galaxias que se van alejando de mi horizonte como los barcos que se van y se alejan y pasan del horizonte y ya no los veo más con la diferencia que yo puedo agarrar una lancha y ir a alcanzar ese barco pero la galaxia que dejo de ver porque se aleja de mí de la velocidad de la luz no la puedo alcanzar entonces es inexorable así que ese romántico que escribió Piel Canela el bolero que dice que se queda el infinito sin estrellas acaso vea realizado su su pedido bueno en realidad no porque nuestra galaxia está demasiado cerca y no le va a pasar eso pero sí que va a ocurrir que todas las demás galaxias en algún momento muy en el futuro se van a alejar de nosotros inexorablemente y nos quedaremos una sola galaxia y a mí me intriga preguntarme en ese momento que obviamente en fin faltan miles de millones de años así que no no estaré ahí para ni creo que haya ningún humano allí pero digo eventual vida que surge en ese momento se encontrará con un cielo con una astronomía de una única galaxia ¿cómo va a deducir que en el pasado no fue así? ¿cómo va a deducir que en algún momento el cielo era multigaláctico y que se perdió para siempre? un universo para ellos la galaxia coño y te vas diciéndonos esto tan misterioso voy a quedar ahora pensando toda la noche José Edelstein ha sido un placer tenerte tenerte aquí con nosotros la verdad gracias por darnos un poquito de tu tiempo ha sido una charla maravillosa sinceramente ojalá tengamos la parte 2 más adelante si lo pide la gente es verdad poned un comentario ahí porque yo creo que estas charlas valen mucho la pena y nos despedimos de este podcast podcast número 21 y por favor un aplauso para José Edelstein gracias